¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 de los huevos, imagínate. No sé, me daría algún golpe o algo ayer. Tengo unas botas de punta de hierro de mierda y al apretar o yo qué sé pues se me ha hinchado el puto dedo y parece esto pues el dedo gordo pero no soy el dedo gordo. Pero bueno. A ver, espero que no esté roto ni nada. Y ya está. Y si no, que te mire la baja, hermano. No es tan terrible, Tendré que jugar. Ya te digo yo que no es tan malo, gamba. Bueno, hablando de eso, hablando de gente rota, ¿tú qué? ¿Vas a trabajar alguna vez? Yo hoy he ido al médico, ¿vale? Otro médico. La película de la historia sin fin. Y sería para el médico. Y como podéis observar por la tristeza de mi semblante, me han alarmado 20 días más la baja. No, no. Porque es... No, pero... Se te ve jodido. Se te ve jodido, ¿eh? ¿Qué pruebas te hace? No, no, a ver. A ver. Ya me hicieron ya una resonancia, ¿vale? Tengo un edema, una lesión en el músculo, o sea, en el hueso, que me provoca una inflamación en los tendones. Entonces, me duele el hombro todo el rato. Ya me estoy con rehabilitación, me están electrocutando, me ponen una máquina... Oye, y eso se contagia o algo. Voy para allá, voy para allá a que me contagien. No, pero me pasó una cosa que el otro día te ponen como un parche en cada lado, ¿no? Para que te den unas descargas, ¿no? Y entonces la chica me puso los parches, se fue y en mitad se despegó uno de los parches. Entonces, claro, ya no hacía masa y me empezó a electrocutar literalmente. Y yo gritando ¡Alba! Y se había tirado a tomar poco. El pavo le van a hacer la terapia de los electro-shocks y se los quita para no curarse, ¿sabes? Se los quita. Y se los pone en los putísimos cojones el pavo. Es como Hicilúa, tío, que se electrocuta para ser inmune y luego a la electricidad. Tiene pinta de que esto va para largo, ¿eh? No, si ya... Si, total, ya... Qué pena, la Navidad es ya en casa, porque... No te la vas a jugar. El año que viene, visto lo visto. La salud es lo primero. Mi saludo, ¿eh? La salud es lo primero. No, no, tú a cuidarte, ¿eh? Bueno... ¿Cómo te ha venido estos 20 días, eh? Para el parche de la... Y hablando de gente muy saludable. Tenemos al Nofre otra vez por aquí. Nofre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludable no estoy, la verdad. Pasó una semana de putas venas. ¿Por qué, tío? ¿Por qué no puedo ver la cámara del Nofre? ¿Cómo que no? Sí, pero no me deja habilitarla y solo veo el simbolito del Nofre, ¿no? Porque la tiene puesta anti-argentinos. Ah, vale. Yo no la vería tampoco. Yo no la vería tampoco. Es random. No, yo te veo bien, ¿no, Fre? Yo te veo bien. Sí, yo también. Me tendrá bloqueado, seguramente. Claro. Que no, que no, que no. Que no me deja desbloquear la cámara. Te has dado cuenta ahora, ¿no? En ese minuto que llevamos de preparación. No, Fre, enseñamos perre. Sí. Argentina. Voy a salir y volver a entrar. Venga. Bueno, mira, el Nofre es muy fuerte. ¿El qué? Muy fuerte. Yo lo tengo perfecto configurado. No, no, no. Yo tengo bien. Yo lo tengo. Quiero ver al... Quiere ver al Nofre muy fuerte. Ah, vale. Yo lo tengo aquí perfecto. Eh... Hablando de gente muy fuerte, el campeón del universo. Shanks, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Oye, te veo... Te has tumbrado la cámara, ¿no? Sí, he descubierto que la cámara tenía esa opción desde hace más de un año. Yo que me la compré y le he dado al botón y pues ahora me pongo tierra mejor. ¡Magia! Para que se vea las cosas que inventan, ¿eh? Para que se vea... Para que se vea mejor la silla cuando te pides, ¿no? Sí, sí, sí. Que lo hacen cada puto streamer, hijo de puta, tío. Cada streamer, silla, silla, streamer. ¿Para cuándo una cámara para los pies, tío? Como el Daigo. ¿Pero cómo que para los pies? Tengo que jugar con los pies. Hay que descansar, tío. Una de esas hoy necesito dos, ¿eh? Porque el dedo ese... Ve al médico Gamma, no te lo pienses. Oye, pues ahora que lo pienso igual tenía que zumear yo la cámara también para que no se vea la puta cama entera. Pero bueno, ya lo haré. Bueno. Se le da un toque grunge. Oye, 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 Gamma. Shanks, te iba a preguntar. ¿Cómo ves el patio? Porque el otro día se pegaron el Wawa y el Kaiden. Y... ¡Joder, eh! Te tienes que enfrentar tú a esos. ¿Eso cómo lo ves? O sea, está... No, está bien, está bien. Pero al final... ¡Uf! A ver, hay que pensar lo de siempre. Estos dos, que unos... Bueno, no sé cuánto... A cuánto miran o cómo necesitar la conexión, pero a un frame y con... Y en PC. O sea, aparte de que son buenísimos, lógicamente, y que es increíble cómo juegan. Eh... No sé, es que tengo ganas de jugar con ellos literalmente, pero... Lamentablemente no está mucho en la situación. Pero igualmente... O sea, pedirles partidas aunque te vayan a dos o tres frames, no te salgas a cuenta. Yo con el Kayden jugué la última vez y sí que me iba bien, pero las veces que me he encontrado con el Wawa serán las que le pillo a más. El Wawa no, pero al Kayden, por ejemplo, le va muy bien normalmente también. Pues yo cuando jugué la exhibición... No sé. Debo ser yo. Falta que salga de las chetas. Falta que salga de las chetas. Sí, sí, es verdad. Espera, espera. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos. Y hablando de espectáculo, eh... La persona... La persona que puede que no tenga trabajo, pero tiene un stream muy divertido. Galletas, ¿qué tal? Buenas noches. Eh... Hola, ¿qué tal? Estoy... Estoy dolido después de la noche de ayer. Todavía me duele. ¿Qué pasó? Oye, ayer... Cuenta, cuenta. Me cabré mucho. Me cabré mucho. El que está dolido es tu stick, hermano. Pero en un momento creo que dejó de funcionar el stick, tío. Creo que me había cargado, pero luego no. Oye, ayer... Ayer... Cabe decir que fue... Cabe decir que fue muy random porque... Te encontraste al genis en ranked, le vacilaste tú sin que él te dijera nada, te gano sin decirte nada y tú te enfadaste. Y es que fue increíble. Y luego me cabré mucho y estuve ya... Estaba jugando de una manera... O sea, tenía que haber parado el primer FT5, pero... Claro, claro. No, no, tenía que haber parado... Tenía que haber parado la primera ranked que jugaste. Pero... ¿Cómo es? ¿Qué pasan, tío? Lo estaba diciendo, tío. ¿Cómo es eso de jugar... ¿Jugaste ranked ayer galletas? Sí. Lo estaba diciendo ayer. ¿Cómo que ha dicho el Silen? No, que cómo es eso de jugar una partida y enfadarte que... Que... Que, claro, porque es... Abrir el stream, Street Fighter, tal... Y estamos ya todos ahí. Oye, primera partida en ranked. ¡Bum, bum, bum, bum! Y ya... El poner la primera partida y estamos ahí frotándonos las manos y el Senato y Reddy ahí para el clip. A ver, cabe decir... Cabe decir que es divertido. Es divertido. No podemos negarlo. Pero bueno, vamos a ir por orden. Hoy tenemos un talk show cargadito, ¿vale? Tenemos el parche del Gran Blue. No vamos a ir a comentarlo en profundidad porque es un parche gigante. Hablaremos del reto del Rato Diamante. Nos lo quitamos de encima en un momento. En un momento no. Vamos a hablar... Escúchame un momento. ¡Dejadme terminar, coño! ¡Dejadme terminar! Hablaremos de la colaboración que estamos haciendo con Sony, con el Street Fighter V, ¿vale? Que, lo digo ya, con exclamación KO, exclamación KO, os podéis apuntar a los torneos que son solo en play, súper importante, que se harán este viernes y el viernes que viene, ¿vale? Luego hablaremos un poco más de detalle, pero estamos empezando a trabajar con ellos. Intentamos... Ellos tienen todavía que entender un poco cómo funcionan los torneos. Las normas al principio eran un poco turbias, pero hemos conseguido que las cambien. Vamos a streamear todo el top 8 del torneo, ¿vale? Tanto este viernes como el viernes que viene. Vamos a streamear todo el top 8. Al principio del torneo no tenía loser bracket, por ejemplo, y les hemos dicho, oye, poner loser bracket y tal, y nos han escuchado, así que el torneo tendrá loser bracket, tendrá loser bracket y las finales serán best of five, ¿vale? Poquito a poquito. Vamos a ir intentando que cada vez, pues, que vean que... que vean que la comunidad responde y tal y ellos también están aprendiendo. O sea que vamos a intentar eso. Y es este viernes y el viernes que viene de momento, ¿vale? Hay de premio bastante pasta en puntos de PSN. O sea, creo que son 400 segundos en cada torneo, creo que son. Está bastante bien. Y si os podéis apuntar, pues, lógicamente, nos hacéis un favorazo, pues, porque también van a ver que la comunidad responde y seguramente se animen a que más gente participe, ¿vale? Lo tenéis... El juego está gratis en Play también. O sea que, de hecho, os podéis apuntar también a través de la Play, a través del propio juego de la Play en el home. Te puedes apuntar, o sea... Hostia, qué bueno que hagan eso, tío. Te puedes apuntar a través de la prueba PlayStation. O sea que está bien. Hay bastantes apuntados ya, ¿no? Había ayer de sesenta y pico. Está mal, ¿eh? Está muy bien. Está muy bien. De hecho, hay... Mira, hay... Este viernes hay ahora mismo 93. Y en el viernes que viene, 48. Yo creo que podemos llegar a ciento y ocho. Sí. Pero que son más de un torneo, ¿eh? Más, ¿eh? Dos torneos. Es... Es una... Yo imagino que lo están a... A ver, ellos, mira, os explico la historia. Nos lo quitamos ya del medio, ¿vale? Ellos empezaron a hacer esto. Yo entiendo que les vendría de arriba por la promo del Street Fighter V que estaba gratis. Nos contactaron para ayudarles a... Ayudarles, no. O sea, para contratarnos, para hacer la publicidad del evento. Y nosotros les dijimos que, oye, que de puta madre. ¿Qué pasó? Que vimos las normas y les dijimos, oiga... Yo les... No, hablamos con ellos y les dijimos, oye, yo recomiendo que cambie la normativa porque estas normas que tenéis pues no son muy acordes a las que se suele hacer en la Fighting Game Community. Y la verdad que la respuesta ha sido muy buena. Nos han escuchado bastante. De hecho, no querían tampoco que hubiera stream. Y también les dijimos, oye, que podemos streamear en el top 8. Lo hacemos sin coste adicional. Simplemente para que la gente lo pueda ver. Y lógicamente han dicho, oye, pues para adelante, ¿sabes? Han estado muy abiertos. Y nosotros creemos incluso que en el futuro podemos hacer que todavía hagan cosas más en la línea. Entonces, yo creo que es un comienzo de una relación que puede estar bastante chula, ¿vale? Y, hombre, nos ha sorprendido. Porque normalmente las empresas con las que trabajamos, pues son un poquito más... Están cerradas en plan de... Si dicen A, no se van a B. Entonces, está bastante bien. La gente está respondiendo guay. Así que, bueno, el viernes es el viernes a las 5 de la tarde. El top 8, pues lo podréis ver aquí en el canal de Barcelona Fighters. Yo supongo que a eso de las 7 y media, 8, ya estaremos en el top 8. Lo retransmitiremos entero, ¿vale? Y eso. Primer premio son 200 euros en PSN. Segundo premio 150. Tercer premio 100 pavos. Bueno. Está bastante fresco. Está bien. Me sirve. Está muy bien. Está bastante fresco. Eso sí, solamente Play. Eso es infumable, ¿vale? O sea, ahí no hay... Es un evento de Sony. Es un evento de Sony. Ahí no hay negociación posible, ¿vale? Está claro. Ahí no hay negociación posible. Pero los que lo tengáis en Play, pues os invito a que os apuntéis, la verdad. Y es gratis. Es gratis. Así que... Muy chulo. La verdad es que está muy, muy bien. Sí. Y aparte, que si tienes el Game Pass, seguramente tengas el Street Fighter también. O sea, si tienes el... Si pagas el Internet... Bueno, ahora está gratis. O sea, está gratis. O sea, que... Por eso, por eso. Se puede apuntar cualquiera. Si os podéis apuntar y aunque sea hilo de gratis en primera ronda, pues oye, no te voy a decir que no nos hacéis un favor. Porque, oye, pues si ven que hay respuesta, pues seguramente se animen a hacer más cosas. Me también se agradece que se hayan prestado a cambiar las normas. Sí. A ver, es que yo... A mí una cosa que no me gusta tampoco es hacer publicidad de algo que pienso que está mal hecho, ¿sabes? Y fue en plan de... Oye, es que no hay loser bracket. No mola, ¿sabes? Y no, no, la verdad que nos han... Ha estado guay, ha estado guay. Está bien, está bien. Cualquier otra compañía te dice... No, esto se queda así. Sí, sí, no, no. Y eso, y os podéis apuntar desde la propia PlayStation también. Pero bueno, luego lo comentaremos otra vez. Pero era simplemente para dejarlo ya aquí. Vale, luego queremos hablar... Quería hablar también de... Ahora que ha pasado otra semanita más. Quiero hablar de los muñecos que pensáis que de parche Dragon Ball que definitivamente son los big winners. ¿Vale? O sea, hablaremos de eso. Creo que hay uno que está muy claro, pero vamos a hablar un poco de todo. ¿Vale? Luego, a raíz del Twitter de esta mañana, se me ha ocurrido tener un debate sobre si las ranked se importan en los juegos de lucha o si tienen relevancia. Lo trataremos también. Y por supuesto, el mix-up al Gonzin. ¿Vale? Que lo tengo aquí listo para meter la llamada. El mix-up a mi amigo Gonzin. ¿Vale? Poco a poco. Pero bueno. Ah, bueno. Y también hablaremos del tema del snapback este que ha salido hoy. Ya que estamos, pues lo trataremos también un poco. Porque ya que ha sido un poco de última hora, ¿no? Pero bueno. Primero. El parche de Granblue. Ha salido... Bueno, sale mañana a las 6 de la mañana de España. O sea, en unas horas. Parche de Granblue. La verdad que yo estoy, con lo que leo, muy contento. Porque lógicamente sé que no van a arreglar el netcode. Y sé que no van a arreglar el sistema del online. Eso lo tengo clarísimo. Y la verdad que me mola un montón los cambios. Sobre todo porque son todos los cambios de los que se quejaba todo el mundo. O sea, son todas las cosas de las que se quejaba todo el mundo. De las que... De las que todo el mundo decía que eran cosas que estaban mal y tal. Pues no voy a entrar en cambios en todos los personajes. Pero bueno. El resumen es que han nerfeado a todos los top tiers bastante. Bueno. A unos más que otros. A unos más que otros. ¿Quién creéis que es el que más hay? No he visto nada. La ferry. La ferry se ha librado. Yo creo que es la que más se ha librado. Luego, han cambiado bastante. Por ejemplo, todos los supers del juego venden en bloc ahora. O sea, eso lo han cambiado. Todos los supers venden. Los Soryu's de Shortcut están bastante nerfeados a nivel de daño y de CD. Todas las strings de débiles son TrueString. Con lo cual ya no pueden machacar Soryu's. Que eso me acuerdo que Shang se quejaba mucho de eso. Yo es que era un dolor de huevos increíble. Porque estabas sobre todo con Azobi y con los setups y tal. Y es que en cualquier momento te podían tirar Soryu. No tenía sentido. Yo eso me quejaba un montón. Luego también han cambiado bastante. Han nerfeado todos los Kames del juego. O sea, todos los Kames los han nerfeado. Porque la verdad que eran bastante buenos. Han tocado bastante... De muñecos individuales, casi todo lo que era más problemático lo han tocado. O sea, por ejemplo, el Soryu del Lancelot. Que es que era un campeón. ¿En serio? Sí, sí. O sea, está bastante nerfeado. El Kame de la Zoe. El Kame de la Zoe. Hay que ver cómo es, eh. Yo le daré un tiento al parche, eh. Para verlo. Sí, sí. Yo también, probablemente. Yo lo... El Kame de la Zoe la han nerfeado. El dragón ese que salía para adelante. Que era la mejor proyectil del juego. O sea, la Zoe... O sea, llevaba cuatro horas y media haciendo el parche. ¿Vale? Y cuando llega la Zoe, he hecho Mental Boom. Y es como, mira... ¿La Zoe está nerfeada? Había nerfeado el dragón, pero gastaba menos barra, algo así. Sí, pero hay un cambio universal. Que es que los combos de Throws están nerfeados. Y eso a ese muñeco le afecta bastante. Los Throws calan. Y la gente a la Ferry y a la Zoe. Eso es un nerfeo grande. Los Throws... No se me ocurre otro muñeco que come... La Ferry. La Ferry. La Ferry. La otra sí. La Ferry se ha librado. La Ferry se ha librado, pero... También te digo una cosa. Hay algunos muñecos, como el Baseraga, que los han bufado, que está bien. Que en un meta en el cual los camers no son tan buenos, le ha subido el daño absolutamente a todo. Puede que los problemas crezcan ahora, ¿sabes? O sea, puede que los problemas vengan por el lado. A ver, yo creo que el Loewain va a ser bastante bueno a priori. Y eso creo que a nadie le gusta que no lo lleve, claro. O sea... Y lo han bufado bastante, ¿eh? Bastante. Pero... Y la diosa... Yo lo voy a probar, seguro, el parche, porque tengo curiosidad. Yo tengo curiosidad y a mí el... A mí el juego es un juego que me gustaba, pero que creo que tenía mucho... Este parche, de hecho, creo que tenía que haber sido el primero que salió. Sí. O sea, que era... Porque, literalmente, o sea, han arreglado un montón de problemas que llevamos quejándonos de ellos desde el día uno. O sea, de decir, pero... ¿Cómo no venden los supers? O sea... Explotó, en mi caso, cuando fue el Rage este... No el presencial, el online, que se veía el qualifier, luego las señales también, pero que veían los Grants, veían las Catalinas, veían las Jitans y veías, tío, pero que tiene miedo el que le pega a un flojo y tiene miedo, literalmente, de pegar a otro porque te hace un sollo y te ha ganado la partida. Presionar acojonado constantemente. Y aún hubo un parche después de eso que no tocó mucho, pero ahora este parece... Tiene buena pinta, la verdad. Es que hicieron como un medio parche, en plan de un toquecillos a algunos muñecos. El Gran seguía igual el que decías tú. Exacto, sí. Y los series igual. Que grande, en verdad, con cambios universales. Y muñeco por muñeco. Yo, que hayan nerfeado los series a botón, no sé cómo lo habrán nerfeado en daño, pero sobre todo en... Creo que es que sale a Inbull más... No, no, no. O sea, los series a botón quitan menos, tienen más cooldowns y ahora a todos los series débiles se les puede hacer mid y save. O sea, todos salen más lento. Exacto, para que si te la quieres jugar con el medio, pues ya tiene más recovery que el flojo. Es que era escandaloso. A la charlota le han hecho que todos los sorius vendan más y que todos los super vendan. Creo que es lo más de esto que he visto. Sí, pero las ruletas tienen menos recovery ahora. No, tienen menos, pero no se va a cuenca. Te deja más cerca. Te deja más cerca, ¿no? No, no. En bloc es la que puedas aprovechar el negativo, básicamente. No sabe dónde, pero más cerca que antes. Yo las patch notes no las he leído punto por punto de todos los muñecos, pero sí que me las he leído un poco por encima y yo tengo que decir que a mí el parche me parece, sobre el papel, me parece un parche tremendo y creo que era un parche que tenía que haber llegado antes, lógicamente, pero bueno, tampoco puedes tirar de eso, ¿sabes? Yo lo voy a probar, me da igual que el juego juegue poca gente y tal, yo lo voy a probar. Me basta con poder jugar con otra persona y divertirme. El juego ya lo tengo, yo no voy a pagar nada, ya lo tengo el juego. Yo creo que va a pasar un poco lo que ya pasó la otra vez, que al juego le va a faltar población y no se va a poder jugar bien. A ver, yo creo que el que espere hasta la altura, que sea de Street Fighter V, dando al botón y encontrando el ranked, está delusional, eso está claro. Pero... Bueno, quizás un buen netcode hubiera ayudado, quizás con este parche hubiera podido mantener una comunidad. Aunque fuera pequeña, yo creo que la podría haber mantenido. Pero es que es mejor que el del Dragon Ball. Sí. Ya, pero... Pero el juego no lo juega la misma gente. Ya, pero yo creo que la player base... Tienes que compensar de alguna forma, ¿sabes? Que el juego sea menos apetecible. La player base... Yo digo yo que mañana, mañana le ponen netcode y sigues sin jugar. Sí, no jugaría una vez. Bueno, igual jugaría, por ejemplo. No, 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 no. Bueno, vale, pues vosotros decís que no, pues no. Vale. A mí no puedes jugar, pues juego. Tú lo jugarías... Mira, este juego le pone el netcode del Killer Instinct y lo juega la misma... Y la semana que viene lo están jugando los mismos que lo van a jugar con el netcode de ahora. Yo creo que no. Yo creo que ahora sí, pero de salida sí que hubieran ganado más gente. Sí, de salida hubiera sido. A mí, por ejemplo, a mí me perdieron sobre todo por la época en la que salió, porque fue época de o jugás online o no jugás. Pero a mí sobre todo eso, a mí lo del patch más o menos, o sea, me parece bien todas las novedades y todo, pero a mí más que nada en la época en que estamos volvemos a la de antes. Me tiene que gustar demasiado el juego como para tolerar ese online, básicamente. No me compensa. Pero que está comprobado que la gente no juega a los juegos de lucha por el online. Es que está comprobado que tenemos... ¿Y por qué se dejó de jugar a... Pero que está comprobado. ¿Por qué no estáis jugando a los ponis? ¿Por qué se dejó de jugar a Granblue? Pero no me compares también mejor la explica de Granblue con los ponis. Vale. Bueno, pues ¿por qué no estás jugando al killer? Yo te digo que no juegas a los ponis, pero... Al killer. ¿Por qué no juegas al killer listing? Pues salió el 2013. No podés. Tampoco es... No es justo. Calculemos. No es justo. Me digo con esto. Decir que el netcode no importa lo más mínimo también es... No, no, no. Digo que es importante. ¿Vale? ¿Por qué no estamos todos jugando a Mortal Kombat? Pero por eso digo. Porque la IP es más importante, pero el netcode también es importante. Es importante. El tirón que está teniendo ahora de nuevo Street Fighter. ¿Lo tendría sin el netcode que está teniendo ahora Street Fighter? No, no. Digo que ayuda, pero que no es lo más... No, no, no. No lo es todo, pero... Pues yo creo que si no tuvieran parche con Rollback jugaría más gente. Que no llegaría a ser... Yo te pongo un ejemplo. El Mortal es un nuevo de esta generación y tiene buen netcode, pero yo no lo toco porque me parece horrible el videojuego. Mira... De animaciones y de gameplay. Mira... A estas alturas del Granblue, ya no digo cuando salió, pero a las alturas de ahora va a hacer que juegue más gente a Granblue, un muñeco de DC, que el Rollback. Seguramente. Seguramente. Que veis que olvidar de mí. Desde mi punto de vista... Mete el muñeco y el Rollback luego y ya está. Porque yo dejo de jugar la gente porque yo lo he visto en primera persona, porque yo montaba las salas. O sea, la gente no dejó de jugar ni por el netcode ni por nada de eso. Salió un parche, que salió un personaje que le gustaba a mucha gente. En la estética. El personaje era una mierda, que era el Sory. Entonces, la gente se desilusionó. La gente empezó a decir cosas como, no, pero este gameplay es simple. Es que como el gameplay es simple, pues ya no me gusta tanto. Se dan cuenta que solo es un Discord Fighting. No tienen otra forma de jugar que no sea un Discord Fighting. Que ese es el punto número uno. Porque lo que tú quieres en un juego de lucha es tú darle al botón de buscar partida y estar jugando los cinco minutos. Pasaba una cosa, Liz, ya antes de que saliera el Sory y lo del parche. Y es que yo me acuerdo... Yo me acuerdo que cuando anunciaron el parche se dejó de jugar rollo dos o tres semanas, que el juego lo abandonamos hasta salir al parche. Pero ya antes de eso, yo me ponía... Yo tenía 40 personas en las salas, ¿eh? Pero yo me ponía a jugar Rankeds antes y estuve una semana que solo me cruzaba con el Gamba por las mañanas. Es que las Rankeds nunca han... Es que las Rankeds siempre han tenido un problema en el juego, es la verdad. Pero aparte, el problema del Granblue, en mi opinión, fue un cúmulo ya de cosas que conforme... Sí, sí, sí. No supieron mantener. Estoy con Exilium ahí, que no fue una cosa. Ese juego no llega a haber coronavirus y se estará jugando todavía. Sí, claro. Estoy convencido. En donde salió, los temas de las Strings y los Sorius, esperamos todos el parche con el Sorius y al final fue un crostoncio que flipas. Se fue un cúmulo, fue un cúmulo de... No tiene Player Rage. Pero yo creo que... Yo creo que fue por la época en la que salió. Yo creo que la mitad la tiene en PC. No tiene Player Rage. No tiene Crossplay también. Ese juego, lo de tenerte que meter en una puta sala, buscar gente en una puta recreativa para jugar, eso es... Pero que ese juego, el problema que tiene es que necesitaba la escena competitiva. O sea, necesitaba la competición. O sea, necesitábamos torneos de ese juego y joder, cuando estaba... Pero se acabó, eso se acabó. Claro, claro. Literalmente salió el juego y salió el virus. O sea, después salió... Claro, claro. Pero que ha sido el juego, yo creo, que el coronavirus más le ha jodido de lejos. O sea, porque además, estoy seguro que si no hubiera habido Corona, los parches hubieran salido a velocidad por 10. En plan, el parche este de ahora habría salido hace cuatro meses. Estoy seguro. Sí, posiblemente. Yo creo que... También te digo que a lo mejor no haber salido en tres plataformas y en tres regiones en tres fechas distintas, a lo mejor le hubiera ayudado un poco. A ver... Es un cúmulo de cosas, Lid. Es un cúmulo de mierda, por debajo. Es un cúmulo de chiquitita y ya conforme fueron pasando las semanas, ya veíamos la pelota enorme y dijimos... Pero que si la compañía no se preocupa luego de su producto y lo cuida a corta de las circunstancias, también, macho, a ti te... O sea, lo dejaron morir, literalmente, con todo lo que se lo venía. Pero que... Está claro que un juego... Ya está comprobado que los juegos de lucha lo más importante es la IP. Y si no tienes la IP, tienes que compensarlo en todo lo demás. Si no lo compensas tampoco, pues la gente deja de jugar. Es que es así. A eso voy, a eso voy, a eso voy. Se acabó la competición, salió. Se acabó la competición por el virus, pero el juego no te... No daba más, o sea, no daba más. Porque los torneos, al menos, con los torneos de esta gente pro y tal... Yo me los traba a todos, la verdad. A ver, yo creo que... Hacían los de los japones en los equipos de varios juegos y todo. Eso lo estuvimos viendo bastante. Sí. El juego tiene problemas que yo creo que si hubieran reaccionado arreglándolo más rápido, más gente se hubiera mantenido. Pero ya de por sí, ese juego estaba luchando demasiadas guerras. O sea, estaba luchando la guerra de la IP. La guerra de la release. Porque la guerra de la release... Sí, sí, fue... Pero ahí se había... Yo qué sé, lo había solucionado bastante bien. No, tío. Dividiendo la player base de esta manera, que lo sacaron en Play y luego en Steam sin decir nada. No, no, no. No estoy de acuerdo de cómo lo hicieron. Pero quiero decir que la gente como que lo supo perdonar eso. Sí, sí. O sea, la gente al final le dio una oportunidad, lo jugó y demás. Pero yo creo... Por ahí voy a decir que no, pero yo creo que ese juego con un buen online hubiese aguantado más. Sí, no, no. Hubiese aguantado más. Yo estoy de acuerdo por la época... ¿Por qué se dejó de competir? ¿Por el virus? ¿Pero por qué más? Claro, no, no. Por el online cuesta ser torneos en PC, que sea en PC, en PC, en PC4 cuesta... Pero estoy de acuerdo que de salida hubiera sido determinante el rollback. Pero ahora ya no arregla nada que le pongan rollback al Granblue. No, ya no. ¿Ahora ya no? O sea, le... Ahora no, ahora ya, ya, ya. Pero ya está. Que no iban a poner el rollback, que te lo estaban diciendo ya al mes de sacar el juego. Pero si la respuesta está en Japón, si es que es sencillo. O sea, allí la IP es popular, aquí no es popular. Igualmente, igualmente, Lizde. Porque tiene casuals. Igualmente. Igualmente, Lizde, te digo que el juego en Japón a nivel competitivo empezó muy fuerte, que lo ha jugado todo el mundo, y también ha pegado un bajón espectacular, ¿eh? Que se hacían polvo, pero se hacían polvo el Itabashi, el Dogura, el Oichi y todos, y ahora no estamos jugando. La sensación que, incluso si no hubiera habido Corona, era un juego que necesitaba desarrollar sus jugadores, porque era como lo de Samson, un poco que me parecía, de cuando veías el Topocho y tal, que es que todo el mundo lo jugaba, pero parecía como que todo el mundo estaba esperando o probando, en esa época en la que no había parche del Dragon Ball, no había parche del Stryphon, no había parche del Tekken o lo que fuera. Pero no sé si en esa época de Sin Corona, obviamente, estaría mejor el juego, pero tampoco sé si el Goichi y todos estos, ¿sabes? O el Itabashi y todos estos, todos los tres Stryphon seguirían jugando o al mes. No, es que claro. Habrían vuelto al Stryphon. Es como que era un juego secundario para todos, ¿no? Claro, pero un juego secundario para todos también, en el caso, por ejemplo, del Stryphon 5, en un torneo, bueno, yo nunca juego, pero digo, el Itabashi y todos estos pros, que se juegan en la Gakon Club, van a ir a jugar al 5, que no lo van a tener en cuenta. Eso es lo que también me da un poco la sensación, que al ser tan básico, era básico y tal como sonaba, era el secundario de mucha gente, pero no era el primario. Yo creo que el parche está súper bien. Ahora, que la gente, pero que es que la gente no puede esperar que con este parche ahora juegue 100 mil personas. Eso no va a pasar. El juego va a ser un Discord Fighter ahora y hasta aquí siempre, o sea, es que no hay más. Ahora, la gente que lo juega o la gente que lo quiera probar, es que parece que tiene esa obligación de, como yo digo que lo voy a probar, es como, ah, pero vas a jugar dos semanas y lo voy a dejar. Sí. ¿Y qué? ¿Y qué? Sí, ¿qué pasa? ¿Y qué? ¿No puedo jugarlo dos semanas porque me sale la punta de los cojones probarlo? O sea, pues me apetece jugarlo, tío. ¿Qué quieres que lo diga? ¿Lo que va a pasar? Es que he dicho antes que lo voy a jugar. ¿Vas a jugar dos semanas y lo voy a dejar? Sí. Sí. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? ¿Y qué? ¿No puedo jugarlo dos semanas? Es mi juego que yo he pasado por él y me lo apoyo como quiero, ¿sabes? Es que no sé, parece que si juegas a un juego tienes que jugar todos los días. Sí. Voy a jugarlo, he dicho que lo voy a probar. Es que seguramente el que te lo haya dicho también va a jugar dos semanas. Pero si ya está, que no pasa nada. He dicho que lo voy a probar y ya está. Me apuntaré al torneo ese que ha hecho el Lidl, me echaré las hajillas y a lo mejor juego, a lo mejor no. Depende de los feeling del juego y ya está. A lo mejor el parche de la polla y te cambia la perspectiva del juego, pues lo jugaremos. ¿Qué más? ¿Qué no? Pues lo jugará de menos. Pero si es que me va. Estamos siempre igual. Pero si vamos… Este es un ciclo que se está repitiendo todo el rato. Pasamos el hype del Steve Fighter. Pasamos al Dragon Ball porque hay parche. Ahora viene parche de Gran Blue, jugamos a Gran Blue. Es que es así todo el rato. Todo el mundo quiere probar las cosas nuevas. Es un género de mierda, sí. Es que no llevan suficiente tiempo aquí. Pero que no es un género de mierda que el mundo de los videojuegos funciona así. Que la gente cuando salen novedades va y las prueba porque somos personas que nos motivan eso. O sea, en plan de… Por mucho que la gente diga, es que juegas al Dragon Ball FighterZ porque está el Goku. Vale, pues si el juego llevara dos años sin una puta update, el juego estaría muerto por mucho que estuviera el son Goku. Claro. Porque no lo jugaría ni su puta madre. Igual que le pasó en la Season 2, que pegó un bajón que flipa porque no teníamos… Pero que no jugaban… Que perdió un montón de jugadores, tío. Y ahora está todo el mundo jugando porque al Tenchihan le han puesto un Kame mientras cae del aire. Pues sí. Pues ya han hecho algo, tío. Pues sí. Porque el Chao te quita media vida, literalmente. Pues ya está. Ya está. No está jugando, eh. A mí… No, no, está bien. Pues no, pero es en plan… Por lo menos hacen algo, ¿sabes? El Granblue, ¿cuánto tiempo llevan sin tocar prácticamente nada? ¿Medio año? Joder, que llevan medio año. ¿Cuándo fue la mierda esa? El parche del XORiZ fue en… 6-7 meses. En abril fue. Bueno, que salió el juego 6-7 meses. No, hace 4 igual lo del XORiZ. Más o menos. El XORiZ fue en junio o antes de junio, ¿no? Cuando me puse yo de baja. Yo llevo sin jugarlo desde principios de julio. El juego. Claro, pues por ahí… Y ya había jugado en el parche, o sea… Yo te digo una cosa. A mí… Le dieron el parche… A mí me ha hecho ilusión ver que el parche es tan grande y que… Sí. Y eso. Bueno, a mí también, coño. Qué ganas de probar, qué ganas de jugar. Porque el juego… A mí tiene… Los lobbies a mí me flipan de ese juego. A mí me gusta… A mí el juego es un juego que me gusta mucho el gameplay y los visuals me parecen guapísimos. Creo que tiene problemas de base que no van a cambiar. Porque creo que el juego, al final, es lo que es. Es un juego que es ABC y no hay D. O sea… Me refiero… Es un juego… Ese es el problema, ¿eh? Ese es el gran problema. Es un juego… Pero puede ser como todo. Puede ser como el Street Fighter V. Si aguantara el… Claro. Y recibiera updates y cosas así. Podría llegar a ser… A mí me recuerda mucho al 5 de salida. Que dices… Hostia, es que es muy básico, ¿sabes? En plan de… Que al 5 eran que meter V-Skill, Sube Triggers, tal… Porque era ABC. Y el Gran Blue recuerda un poco a eso. Es en plan… Que no hay ningún secreto. Que a mí me gusta el juego. Pero te sale un DLC, te metes al training… Y te digo yo que el combo óptimo del Belial va a ser Piño-Especial-X, Piño-Especial-X, Piño-Especial-X. Es que son los… Super. Y Super. Son los como de todos los muñecos. Si es que… Yo también… Yo digo que no me parece mal que sea un buen secundario. O sea, yo vuelvo a lo mismo en lo que hemos dicho antes. De que es un buen juego. De que tú tienes tu principal dal. Te cansas X una semana, lo que sea. Y te pones al Gran Blue y siempre lo tienes ahí. Estamos en el local de Barcelona, tal, no sé qué. Nos echamos unos Gran Blue, tío. Por cambiar de lo que estamos jugando. Ese es el detalle. Que es el juego secundario perfecto para cuando tienes a alguien al lado para jugar. ¿Tú no juegas al Dragon Ball y tú no juegas al… ¿Queremos jugar al Gran Blue? Venga, uno… Pero ya digo… Lo básico te lo sabes a décimo. Yo creo que por volver al tema del parche, a mí como parche, me parece muy bueno lo que han hecho. O sea, me parece que realmente en este parche sí que han cogido los problemas del juego. Han dicho, vale, tenemos un problema con cómo está el juego ahora mismo. O sea, este juego no está bien. O sea, literalmente se han cogido el juego y han dicho, vale, el juego no está bien. Es un juego de putos scrubs. Vamos a cambiarlo. Es que es lo que es. O sea, el juego es un juego de machacar a Sorius entre strings a botón. Es que es el juego de eso. O sea… Y Asperocard, ¿por qué te han hecho? Voy a decir una cosa sobre el online. Siempre hay input. Hay una cosa que yo quiero decir del online porque veo mucha gente quejarse. Y yo que tengo el juego en las dos plataformas y he hablado con gente de las dos plataformas, os puedo asegurar de que el narco evidentemente es lo que es, no es perfecto, todo lo que tú quieras, pero en PC se ve mucho más perjudicado. Y te lo digo porque yo me tuve que cambiar de PC. Por los PCs de la gente, que el Granblue pide un poquito más que otros juegos y la gente tiene PCs de mierda, se ven más perjudicados a veces por eso los frames, porque el que tiene mal PC no lo nota, pero el otro sí. Yo me acuerdo que jugué una vez contra ti y era increíble completamente. Ahí no estoy de acuerdo, ¿eh, Lister? Porque yo en el juego no creo que pida más que otros, ¿eh? Ese juego… También el Dragon Ball me iba, me iba el Dragon Ball perfecto y el Granblue no. Pero eso ya es cosa de la peña, tío. Al final no… Yo creo que el juego es más por el mínimo. Pero sí es lo que dice el Bled… Tenía muchos problemas, eh. Pero… Había que ponerse un programa externo… Que había que ponerse un programa externo para que fuera bien el juego. Es que… Yo tuve muy mala experiencia, más o menos la solución con el programa externo y… El Ribatunes, sí, sí. El Ribatunes, o sea, que por el problema del juego… Y… Estaba igual como lo pusieras que traba, tío. Y había que poner el PC de la NASA… A ver, que el port no era el mejor, creo que estaba claro. O sea… Luego esto lo arreglaron con parches posteriores, pero… Sí, sí. Pero que en Play el juego online es mejor que el Dragon Ball. Y mejor posiblemente que el Tekken, que tampoco es muy difícil. Mira, no jugaba el Dragon Ball… Es exactamente igual al Dragon Ball. Es exactamente igual. Creo que es igual. Es exactamente lo mismo. Sí, yo… Es literalmente lo mismo, o sea… Yo tengo que decir que… Sí, sí. Hombre, los dos frames del V-Sync… Yo tengo que decir que siempre he dicho que el netcode del Gran Blue es el mismo que el Dragon Ball, pero para lo bueno y para lo malo. Yo también creo que en el Dragon Ball se tiene que dotar un poco más el tema del lag, al ser un juego tan frenético, tanto movimiento y tal, yo creo que se puede… No, no, no estoy de acuerdo, porque también yo creo que en el Gran Blue afecta mucho también. De hecho, el… Debes afectar, afectar, está claro. Pero en otros aspectos, With Punish o cosas por el estilo, frames que no, que no estás para reaccionar básicamente. Me hace acordar muchísimo al feeling del 4. Al feeling del 4. Es un meta un poco diferente el juego online y offline. Yo es que ya no diría este, el Guilty Gear tiene mejor netcode que el Black Blue, que el Crosstack Battle o que… Son exactamente el mismo, porque llevan usando el mismo netcode del System World desde que salió el primer Black Blue, que fue en 2009 o 2008. Es exactamente el mismo netcode, es que… Porque iban a invertir en otros y funcione a Japón. Qué bueno, qué bueno que el parche sale mañana, quien lo quiera probar. Yo creo que es un parche muy acertado. Quien quiera jugar al Gran Blue, creo que… O quien lo haya tocado o lo tenga, yo creo que vale la pena testearlo y ver los cambios. Yo lo voy a testear, de luego. Y ahí queda. Ahora, es lo que te digo. Si la gente espera que salga el parche y ahora hayan mil millones de personas jugando, pues no va a encontrar eso, lógicamente. Es un juego… Es un Discord Fighter y como tal, pues tiene la gente que quiere. Vale. Dejando el parche del Gran Blue de lado, el tema del Gran Blue… Vamos a hablar del tema del reto. Venga, habla… Yo no sé qué que diga. Bueno, tío, me… Déjalo a nosotros. No te preocupes. Porque me dio pereza, pero antes del tal Suquir, he bajado al cajero a sacar 200 napos, tío, para no estar aquí, ¿sabes? Estar así abainicando, eh. Tengo que decir… Tengo que decir que… Que creo no, que afirmo que Offstream lo hubiera conseguido. Pero ese no era el reto. Pero ese no era el reto, es verdad. Pero sí que tengo que decir que subestimé dos cosas. La presión del stream… Sí, porque no estás acostumbrado. No, no. La presión del stream… Pero no la presión de… ¡Ay, estoy en stream! No, la presión de la gente. O sea, de… Los retrasados estos que estáis aquí dando por culo cada partida. O sea, cada partida comentando. La gente que me venía a dar putísimos consejos que yo… De verdad que lo valoro un montón, pero por favor… Ahí va a saltar. Pero, pero… Me sé cómo va a crear, me va a saltar. Pero, por favor… Es que unos putísimos consejos que me daban, tío, que es que era… Que es que era para… No, no todos, no todos, no todos. Pero hay algunos consejos que es en plan… ¿Lo estáis diciendo para ayudarme o para cabrearme? O sea, de verdad te lo digo. Claro. Y luego… Y luego… Y luego… Y luego… El factor de… El mental… El… Yo no sé… Yo a ese juego no creo que se pueda jugar tantas horas. O sea, no creo que sea sano para… No creo que nadie pueda. 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 Creo que el daño psicológico que has sufrido ha sido más alto que el económico. O sea… Pero ¿seguro? Pero ¿seguro? Pero ¿seguro? Yo creo que… Nadie tiene como un clip o algo así de la semana pasada… ¿Qué? 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 Pero que yo… Para mí… Pero que para mí… Para mí… Yo la semana pasada la recuerdo como si hiciera hace un mes. O sea, para mí ha pasado muchísimo tiempo. Has perdido un mes de vida. Has perdido un mes de vida, por lo menos. Yo he de decir que nunca había consumido tanto contenido de Street Fighter V nunca. O sea… Sof y un putísimo stream monster. Estar todos en el Discord al enchufar el stream y sacarte las palomitas. No podíamos parar, eh. No podíamos… Pero había momentos que decíamos… Este hombre está destruido. Sí, sí, sí. Pasó el saldo. Yo decíamos que pasó el saldo. Pero un club que se notaba que ni tenían miedo. Había unos zangies por ahí que quizás hacían unas cosas y se notaban… Pero si los zangies son los de menos. Si son los Ryu los que más se quejan de que el muñeco es una mierda. Esos son los peores de todos. Sí, pero si te quitan un troncho como te den con cualquier mierda que te dejan tiritando. Oye, ahora que ya te has puesto la bata. El Akuma es de cirujanos, eh. Pero yo siempre he dicho que el Akuma no era gratis de ganar con él. No, no. Yo no he dicho que el Akuma sea fácil. He dicho que está roto y lo mantengo. Es el mejor del juego, el muñeco. Pero… Seguro que hay una frase hace dos semanas… No, no. Yo siempre he dicho… No, no he dicho que fuera gratis nunca. No he dicho que fuera gratis. He dicho que… El muñeco está roto. El muñeco está roto. Ahora, afirmo rotundamente que ese muñeco… Hay muñecos a nivel medio, pero mil veces mejores. Solamente por el margen de… Solamente por el margen de error. Por el margen de error. Es que… Por pura definición. O sea, si tienes más vida, tienes más margen de error. Es que… Es que no hay más. O sea, a nivel medio… ¿Y tienes más vida? Vale, vale, vale. Pero lógicamente… Lógicamente el Zangief a nivel de Gold o de Platino, pues vale. Pues vale. Pues será mejor que el Akuma. ¿Y qué? Pero estoy hablando… Estoy hablando de que a ese nivel los muñecos… Un muñeco de poca vida así y que no tiene nada para… Yo no considero que el Akuma tenga nada para estafarte la partida tan grotescamente como otros. No, pero tienes todas las herramientas. Tienes todas las herramientas. Sí, pero tienes que ser bueno. O sea, tío, no me jodas tú que a nivel de Gold o a nivel de Platino no es mejor el puto Balrog, tío. Sí, seguramente. O sea… Esos rojos… Te puedes apreciar… Te puedes apreciar… Te puedes apreciar también… El… 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 Escúchame, escúchame. De todas las partidas… De todas las partidas que me habéis visto los que estabais en el stream… ¿Cuántas veces ha salido un Akuma que me ganara? Aporreando botones… Saltando todo el rato… Tirando especiales… ¡Ni uno! ¡Ni uno! ¿Y Urias? ¿Y Kens? ¿Y Ryus? ¿Dónde están los Akumas que hacen eso? ¿Dónde están? El Akuma no puede jugar así. Tiene… Tiene todo… Tiene todo lo demás. Y yo digo que está roto. Pero jugando a hacer el subnormal… El Akuma no te gana. ¿No te gana? Tú jugabas así… No, señor. Yo no juego haciendo el subnormal. Yo no juego haciendo el subnormal. No, no. Podemos hablar… Y es que yo sí… Habré visto un quinto de todas tus personas de stream… Pero de la de Shoryu… Es que te he tirado… ¡Eh, eh, eh! ¿De cómo pasabas tu juego en el Shoryu? Es el puto truco del Shoryu cáncer… No… No… No puedes tener un Shoryu en voz, eh. No puedes. Literalmente… No puedes, no puedes. Es un mono con un Kalashnikov, tío. No puedes, papá. No, pero la cantidad de rondas… Que ganó. Que ganó… Estaba un piño y el otro igual. Con el Shoryu. A mí me ganó levantándose con el Shoryu. Claro. Pero porque… No lo va a hacer porque es demasiado obvio y… Y si lo va, el tío se muere. Pero si… Yo le hemos enfrentado. Te da igual. Sí, sí. Yo le hemos enfrentado. Pero mira, hasta… Mira… Combo del otro, eh. No se me cubrieron un Shoryu hasta Platino, yo creo. O sea… ¿Qué quieres que te diga, tío? Vale, vale. Que tú eres uno de los de la… No, no. Pero que yo no estaba jugando… Si me funciona… Pero que yo no estaba jugando para aprender. Estaba jugando para ganar. Tenía una cuenta atrás. Que no funcionó luego el juego. Si lo seguís. Luego dirán los chavales en stream. Oye, no juguéis para ganar. Hombre, yo me… Hombre, yo sinceramente. Si llevas un año jugando todo el día al Street Fighter V y te paso por… Y te adelanto por la izquierda. Yo me preguntaría con ese akuma de mierda que están haciendo mal. Si tú llevas también 20 años. Bueno, lo que quieras. Lo que quieras. Lo que quieras. No me pararon un Shoryu hasta Platino. Y donde me quedé, en Platino. Vale, claro. Bueno, pues ahí no funcionaba la estrategia. Claro, claro. Ahí estoy de acuerdo que una cosa es el aprendizaje. Si te querés tomar el muñeco a largo plazo. Pero, evidentemente, el estilo que tanto nos quejamos… Si es para una ocasión así, está bien. O sea, tu objetivo es ganar en una semana. Yo creo que fue el problema al final enfocarlo así, eh. Que si lo hubiera enfocado para aprender, creo que sí que habría llegado mal. Yo sigo insistiendo que fue un cúmulo de cosas por el cual no llegaste. Sí. El primer día lo malgastó demasiado. El primer día… El primer día tendrías que haber tomado… O sea, primero que ibas lento para que te den a rematch. Y eso lo veo un error totalmente. O sea, primero… Eso es verdad. Hay que ir ahí a saco, tío. Hay que ir ahí a saco, tío. O sea, sí, pac, pac. Porque no… Era la primera move que me hacía. No sabía ni cómo era más rápido subir. Te lo digo porque yo me hice la move a los tres días y yo iba a saco, tío. En verdad fui rápido para poder llegar y me dio tiempo. No creo que fuera tan… Eso, y después que el primer día yo creo que era… Lo usaste para ganar con Jorius y saltos cuando tenía que haber sido un training mode. O sea, el combo de Crash Counter de medio-medio, ese tenía que ser el combo óptimo por ese primer día de estar practicándolo todo… Pero es que tenía que practicar muchas otras cosas porque es que… Pero al final, ¿en qué te quedaste, Sharin? Te quedaste siempre haciendo la misma string, presionando con el standing o de peina. Pero que no… Que no es el problema. No, no, no. El problema… El problema era… El problema era que ya llegaba un punto en el que no iba a subir si no entendía bien la distancia a la que tenía que jugar. Y no volví a entenderlo eso hasta que empecé a hacer la crouching MK el último día. Pero es que no me daba la cabeza en ese momento ya para estar en ese rango y castigar todos los saltos y hacer wispunis a las cosas. Es que no me daba. O sea, ya llega un punto en el que dices… Es que, tío, te sale el balrog y tienes que estar tú al 100% y el otro haciéndose una putísima paja para ganarte, tío. ¿Qué quieres que te diga? Pues no te da la cabeza, tío. No te da la cabeza. Yo si era fuma siempre, tío. No hay cosa que me diera más rabia… No hay cosa que me diera más rabia que estar jugando 8 horas y que en la primera hora me saliera un pavo, lo reventara y en la hora número 8 me saliese el mismo jugándome exactamente igual que en la hora 1 y me diera una puta paliza. Porque son androides, tío, son androides. No son humanos, son androides. Tienen energía infinita y como no piensan, juegan igual todo el rato. Juegan igual todo el rato y son invencibles. Si tú llevas 8 horas jugando, son invencibles. Son androides. Son androides. Es lo que se llama del genin, ¿no? Que llegan a las 3 de la mañana. Son androides, son invencibles. Allí es invencible. Te sale un Ryu jugando a salto constante y a basura y a dash y tal y tienes que estar al 100%. Y como él juega igual a la hora 1 que a la hora 15, a él el cansancio no le afecta. No le importa, es un androide. Entonces el problema fue un planteamiento del tiempo de… Sí, no. No, yo… De los descansos te lo empezaste a tomar muy tarde. Yo pensaba… ¿Cuántos días crees que hubiera llegado a Diamante? Dos días más. ¿Dos días más? Sí, dos días más. Sería un poco… No, no, dos días, dos días. Si eran stream, yo creo que más. Yo creo que más. Yo creo que más. Yo creo que más. Yo creo que mínimo tres. Mínimo tres. Dos, tres, bueno, lo que sea. Pero… Y creo… Siguiendo de destruir documentalmente como estabas, eran más días seguro. Dos o tres, lo que sea. Pero… Y creo que off stream, yo creo que hubiera llegado en una semana, la verdad. Puede ser. Porque… Porque es que… Es que… Yo estaba… Yo estaba… Yo estuve todo el stream. Todo el stream. Todas las horas de stream. Leyendo todo el chat, eh. Yo leía todo lo que la gente me ponía. Todo lo que la gente me ponía. Menos… Menos… Menos un par de… Menos un par de sesiones que… Que sí que… Espera que dejé de leer el chat porque digo… O me pongo aquí… O no levanto esto ni para atrás. Pero yo leí todo. Yo leía todo. Yo leía todo. Todos los comentarios… Todo sigue siendo nuestro amigo. Sí. Yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa. Yo estuve sacando cálculos cuando empezaste. Que ahora los he vuelto a hacer. Si sacas de medida 65 puntos por partida y dura 5 minutos la partida y no dejas de jugar… Tendrías que jugar 35 horas sin parar. Y tú hacías pausas… O sea, te quedabas en… Sí, pero es que el problema fue que empecé… Era una locura. Empecé… O sea, 35 horas en el caso de que ganaras el 50% de las partidas. Empecé a hacer pausas muy tarde también. Pero porque yo subestimé… Yo subestimé el tiempo que yo podía estar jugando… Jugando bien. Porque claro, tú no te das cuenta. Ese es el problema. Que tú estás jugando… Aquí no lo notas eso porque… Que no lo noto en el Zangief. Cuando tengo que estar hasta el timeout en todas las partidas porque el muñeco es una mierda. Cállate, 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 cállate. Porque vas con ventaja de vida y te quedas así. Pero a qué ventaja de vida si me sale un Vega en… Me sale el Ballstrike tío y me tengo que tomar una tila cada vez que termine. Termino de jugar, tío. Porque el pavo es mejor que tú. ¡Pero que duran 98 segundos en las partidas! Claro, porque le estafas en el último segundo. Es que… Este es un normal, tío. Y ya te digo… Yo no me daba cuenta, pero ya hago un momento que digo… Que digo… ¿Me está ganando este pavo? Y ya digo… Es que ahora es que llevo 5 horas aquí sin parar. Igual esto… No tenía que hacerlo así. Y cuando no comías… Que se te olvida… Que se te olvida comer… Que se te olvida cenar, tío. Eso pasó… Bueno, a veces… El segundo día… Yo cuando empezaste… O sea, antes de que empieces el reto… Yo estaba más decantado porque llegabas… Pero que existía la posibilidad de que no… Pero el segundo día… La posibilidad de que no… Aumentaron una barbaridad… Llevas 4 horas… Llevas 4 horas… Reventado mentalmente… Y menos 500 puntos abajo… Un día que empezó… En Gold o el Super Gold… El segundo… El segundo… Nos estábamos muriendo… El segundo… El segundo… El segundo… Y con menos 400… Yo pensaba que se quedaría estuqueado ahí… Pero luego de repente… Se puso en serio… Y remontó… Y luego… El siguiente… El siguiente click… El siguiente click… El domingo… Estaba ahí también casi… Pero ya… Ya estaba muy reventado… Ese no iba a aparecer ya… Llevas 9 horas de stream… Creo que iba… Sí… Pero… El problema… Mira… El principal problema fue… Cuando me quedé estuqueado en Gol… Fue que no… Que no entendía cómo… Cómo se jugaba la Akuma realmente… Porque yo lo estaba jugando como un Shoto del 4… En plan de… De lejos… Kame… Shoryu… Y no se juega así la Akuma en este juego… Es un muñeco de melee prácticamente… O sea… Se juega a un rango de patada media… Todo el rato… Y donde no llegan esos piños… Tiras del campo… Claro… Pero… Pero se juega muy diferente… Y luego ya empecé a jugarlo de esa manera… Y ya dije… Vale… Ahora entiendo un poco más… Pero qué pasa… Que luego ya fue cuando… El no jugar con Shotos… Me pasaba mucha factura… Porque por ejemplo… Yo el domingo… Empecé a hacer… Shoryus… Después de wifear un piño… O sea… Yo estaba haciendo Shoryus… En el recovery… Para no bloquear… Para no bloquear después de wifear… O sea… Yo estaba haciendo Shoryus… No estaba… No estaba ni haciendo Shoryus… En el recovery de los normales… Hasta el domingo… O sea… Imagínate… O sea… En plan de… Vale… Si saltan hago Shoryu… Y luego dije… Digo… Si puedo tirar un Shoryu… En el último frame posible… Igualmente… Si hubieras estado más suelto… Con el input del Shoryu… Yo creo que… Te habrías quitado mucha presión de mierda encima de… Joder… O sea… Si lo hubieras tenido… ¡Joder! Si lo ha tenido… ¡Joder! Ese Shoryu no el otro… El del neutro… Sí… Bueno… No sé… Si hubieras tenido esa base fuerte… Pero es que… Es que… Habías quitado mucha presión tonta de lidiar… Basta… Os voy a decir una cosa… Hacía bastantes antiaéreos, eh… No hacía bastante antiaéreos… Sí, pero… No hacía bastante antiaéreos… A rato… Joder… Hacía antiaéreos las dos primeras horas… La hora ocho… Pues ya no hacía antiaéreos… Así… Las dos primeras horas… No hacía antiaéreos… Si hacía… Pero… Para hacer un Shoto que no tiene vida… Claro, claro… Exacto, sí, sí… Pero… Se emperraba mucho… Cuando la Kuma tiene el paraguas… Que no te complican mucho la vida para… Y… Para… Hombre… Esa vez estradea… Sí, pero… Ese antiaéreo… Ese antiaéreo… Lo sigue diciendo… El back HP… El back HP… Contra gente que sabe jugar… O que entiende un mínimo el juego… Ya no se puede hacer así… Es que… Y… Lo entenderás que algo… Cuando nunca… Bueno, nunca vas a subir haciendo ese antiaéreo… Pero ya lo entenderás… En platino la gente entiende algo… Dame una… Bueno, pues… Si te viene un Urien… Si te viene un Urien… Si te viene un Urien… Que te varía entre… Eh… Random Piño… Dash en la cara… Eh… Tackle EX… Embongolada tal… Y tienes que estar pensando constantemente… En esas cuatro cosas… Y encima con el back HP… Pues… A lo mejor no te da a veces para hacerlo… Es que no… Es que no… Es una cosa… Es una cosa… Tendrías que haber comido… Sí… Pero yo te digo una cosa… Yo no hago lo que ha hecho Sharin… Ni… Y de aquí… Más de uno no se tira 8 o 9… Claro que no… Ni borracho… Así que… Yo lo único que voy a decir es que ole tus huevos… Pero tampoco ha apostado a un minero… Tampoco ha apostado a un minero… Tampoco ha apostado a un minero… Pero a ver… ¿Cómo lo estoy conviendo? ¡Eh! ¡Mira un minero, tío! ¡Mira un minero, tío! ¡Mira un minero, tío! ¡Mira, sí! ¡Mira, mira! ¡Mira! Para empezar… A todo el mundo que decía que iba a llegar gratis… ¡A todo el mundo! ¡Qué me está diciendo! ¡Qué me está diciendo! ¡Me estoy regalando el dinero! ¡Ah! ¡Es increíble! ¡No, no! ¡Mira, mira! Con lo que tengo que aguantar yo en stream Me gustaría ver a Matt de uno que tanto habláis A ver lo que aguantabais ahí Con lo que tengo que aguantar En eso estoy de acuerdo, ese tema ya lo hablamos Varias veces, que yo creo que la gente no es Consciente de lo que es Jugar a tu Mejor nivel O intentar Jugar a tu mejor nivel Y estar focus en En el stream, en general O sea, el stream, ya sea el chat Sea el OBS, que todo vaya bien Yo qué sé, echarle un vistazo a los viewers Echarle un vistazo, lo que sea Yo creo que la gente no es consciente Del focus que requiere El estar Focus solo en el juego O sea, en realidad Eso ya te consume todo, o sea, estar focus En el juego ya te consume todo, si vos ya De ese focus en el juego ya Dedicas un X% al chat Ya ese por ciento al chat se va al chat Y ya deja de estar pendiente en el salto En ese futsi que no castigaste En ese, o sea, es muy exagerado Eso Mira, aparte Aparte Llegué Y joder He hecho 10k, tío Que jugó al final Hace tres años que no lo toco, tío Está de puta Yo estoy contento O sea, creo que off stream Me hubiera llegado, la verdad Me hubiera O me hubiera No, no, la verdad que no Pero por mi salud Por mi salud Pero Pero Igual Bueno, si no hubiera llegado Me hubiera quedado ¿Qué? ¿En 13 igual? 12, 13 No lo sé Está bien O sea, estoy contento En ese sentido Pero Pero El Te faltan 4k de puntos todavía Es que es un 50% De puntos por hacer Sí, pero Es que es otro rollo, tío Jugar off stream O sea, es que no tiene nada que ver No tiene nada que ver El stream El stream cambia mucho Y eso es verdad Y los que Y se hace con todos, eh Da igual que tenga una apuesta Porque el pobre galletas Nos aguanta todos los días Cada vez que hable stream Por ejemplo Y que hay que aguantarnos A todos O sea, que es que Es muy bruto Eso es verdad Y lo que hay que aguantar, eh Es que hay que aguantar Y cuando tú estás En un momento de enfado Y leer el chat Te cagas Te enfadas Te cagas en la puta Pues joder No queréis streamear Pues streameáis Con lo que ellos conlleváis Punto Y si no quieres leer al random ese Pues le baneas Y ya está Eso es lo que hace el galletas No, no, no 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 Porque no streameas Ni un puto día Claro Ya, yo creo que tengo un trabajo Sí, sí, sí Un trabajo, sí Pero tampoco lo banea Porque te lo dice de buen rollo Te lo dice por tu bien Ah, no, no Pero yo lo digo en mi stream, eh Que el considero Yo le considero un tonto Y a mí Pero que stream Pues cuando los hacía Hace tres semanas Un mail, ¿vale? Yo al que me viene tonto Le digo Mira, me pareces un tonto Que no tiene el juego Y no me vienes a darme consejos Y le baneo Pero se lo digo de buenas yo, eh Yo al tonto le baneo Yo se lo digo de malas Y me viene un tonto cualquiera Y me dice Hola, bueno, buenos días Y lo baneo Yo de malas Se lo digo de malas Me suelo a la polla Yo te digo Y la experiencia La experiencia Salvo la pérdida de dinero Me ha gustado bastante En el sentido de que Me vas a ver Y el Akuma El Akuma El Akuma Lo recomiendo por lo divertido que es O sea Lo recomiendo por lo divertido que es Mola mucho Con la camia habría llegado Sí, bueno Más fácil Con medio cerebro Seguro que debería de probarlo Sí, vale Mira Con el Onda Con el Onda también hubiera llegado No, porque te cargas No, porque te cargas No, porque Era increíble cuando quería grabar algo de cargas en el training No me salen Pero que no me salen Es nulo Mira, más de uno Más de uno esta semana Y mira que yo lo hacía poco Pero más de uno esta semana Ha aprendido que cuando le ganan en ranked Hay un botoncito que pone Empezar a luchar contra este rival Y se tiene que ir a probar lo que le está haciendo el otro Porque había mucha gente que estaba diciéndome Ahora entiendo cómo tengo que parar la mierda Es increíble esa opción Y que te facilite las skins y todo El training del Street Fighter no es muy cómodo Pero tiene de las opciones para que practiques todo lo que le hacía Eso, eso Es un buen training Pero le falta que sea un poco Lo voy a grabar Cállate, cállate, cállate Pero ¿Ves cómo? Pero este Pau Ah, este Pau va a irse a escuchar Que es que no tiene ni idea Es que es que No, freno, freno Oye, pero si el PSOE no puede ser El de Dragon Ball para mí es Llega, llega con el Zangir Llega con el Zangir En una semana Llega, llega con el Zangir Es que no hay training mejor casi Es el mejor Yo también he jugado más horas No he probado solo El de Dragon Ball Eso es mejor que he probado El mejor training es el de Dragon Ball Es el más completo Es el más completo Yo entro en el training del Dragon Ball Y digo, apuntos textos No, no, pero eso Es que tienes Y qué training bien hecho No te da esa sensación Pero por ejemplo El de Street Fighter está bastante bien organizadito Pero es que Ahora me atrevería a decir Que el de Le Strifa compite entre los mejores Sí Pero El mejor training Es lento poner cosas El mejor training Para mí Yo no he jugado al Tekken Pero para mí De todos los que he jugado Es el de Dragon Ball Y el del MK El del Tekken mejor que no lo hayas probado El del MK Me parece Me parece Súper, súper confuso El del MK De hecho No, no, no No estoy de acuerdo O sea No es el mejor No es el mejor Pero por el simple hecho De que vos no tenés una opción Una opción automatizada Que es la de confirmar En vez de volver atrás Eso, eso lo odio Es malo Pero No, no, no Digo que sea malo Digo que no me gusta O sea De hecho Ahora el del MK Está bastante bien Pero no No considero que es de los mejores Lo que sí Sí que es una pasada Lo de los especiales Que te diga Las propiedades de todo O sea Que pongas pausa Y te pongas La frame data Al completo Pero al completo Startup Frame reactivos Sí, sí, sí Frame cancelables Los ponis Las propiedades que tiene Es verdad El de los ponis El de los ponis Es el de chiste Tiene hasta las putas El de los ponis Es increíble eso Es muy bueno también Pero el training El training de la strifa Está bastante bien Ahora Está muy, muy bien Está muy, muy bien La verdad Por ejemplo Porque no sabe El startup de las cosas Si no recuerdo mal Sí, lo de la frame data La frame data Lo de Lo de Lo de grabar Y reproducir estado Eso lo agregaron Sí, sí Con el tiempo No, no, no Pero está ahora Pero eso estaba Cuando salió el juego Lo de agregar Lo de grabar estado Y reproducir estado Porque es lo que más Ahora del juego Creo que sí Sí, sí, sí Eso estaba Lo que no estaba Era de la frame data Y todo eso Lo de los colores No estaba Pero eso sí Eso sí estaba Eso sí estaba No sé Yo Yo Me lo he pasado bien Ha estado Ha estado Ha estado Ha estado divertido Y me he dado cuenta Ya lo dije el otro día En el stream Que la puta peña No quiere aprender a jugar O sea, la peña No quiere aprender a jugar Y ya está O sea, y no No quiere aprender La gente a jugar Está bien Lo he dicho No pasa nada Hay gente que puede No querer aprender Que cada uno se divierte Como quiere Pero la putísima gente No quiere aprender a puto jugar Y A mí me gustaría saber también Cuánta gente de verdad No quiere O la gente No, no Hay gente que no sabe No tiene herramientas Para mejorar Hay gente que no sabe Pero Tú te pones a jugar al juego Y estás en un grupo pequeño De gente que juega quizás Y no topas con alguien Que te haga abrir los ojos Realmente, ¿no? Que te diga No Esto se tiene que hacer Por esto Es un guía Alguien que entienda Y Y como no vayas tú expresamente A buscarlo o algo Si no se te aparece alguien Que te ilumina Vas a seguir así toda la vida Es muy jodido Porque Es muy jodido Es muy jodido Porque creo que Ningún otro juego Te pasa como los fighting games Que Que ganes bastantes partidas Pero no te des cuenta Que lo que estás haciendo No está bien Es que ¿Cómo aprendes eso, tío? En plan de Claro Pero es que si tú ganas El 50% de las partidas Que te venga alguien Y te diga Que no sabes jugar Dices Pero ¿Cómo que no sé? Si gano bastante Claro Pero 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 es que 100 puntos en una semana, ¿no? Claro 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 Bueno Y yo dentro de lo que cabe Mierdeaba Sí Me la jugaba Pero Me la jugaba Me la jugaba con cabeza Me la jugaba con cabeza Me la jugaba Con Shorio Y con Shorio Super se levantó alguna vez también Para matar Sí Sí, sí, sí Pero me la jugaba con cabeza también Cuando veía que el tío Sabía Se cubría y tal Pues digo Vale, a este Menos Menos Sí, tocando Pero es que eso Está bien, es legend Estás robando el turno para acondicionado Es defensa en este juego eso Claro Yo os voy a decir una cosa Porque yo soy el que está alejado de esto Comparado con vosotros O sea, yo hay un número de horas De tiempo Que no estoy dispuesto A dedicarle a ciertos modos de juego A determinados juegos Entonces Yo sé que mi límite está aquí En función de lo que a mí me apetece invertir Porque coño Tengo familia Hago stream Tengo trabajo O como quieras llamarla No me voy a meter más zonas a eso No me salen los huevos Y si no es jugando en el training Ese tiempo Si lo invertirías Leyendo Mirando vídeos Algo que sea un poco más pasivo Sí No, no O sea, yo vídeos veo Sí, sí O sea Que no sea Meterte a grindear training Sino Meterte a comer teoría Toda esa teoría está muy bien Y yo me la como Y me gusta Y la disfruto Pero como la parte del training No la disfruto Yo no la disfruto Y ojo Creo que es una habilidad Disfrutar del training Creo que es una habilidad Entender los fighting games No tiene por qué Pero es que es diferente Porque seguramente Es bonito entenderlos Sí Pero seguramente El líder no quiera ser el Evo Champ Tampoco Es que la diferencia Pero igual quiere ver una partida De la final del Evo Y entender lo que está pasando Y poderlo disfrutar Pero eso ya sirve Pero eso ya lo sabe Pero eso ya lo sabe Aunque a mí no me hace falta Entender Que deja en menos 7 Algo Para O sea No es necesario Necesito tener el toquido Para entender lo que está haciendo O sea Yo por ejemplo Yo por ejemplo Puedo ver un torneo De Guilty Gear Y disfrutarlo muchísimo Sin saber exactamente Dónde se han vendido Qué pedazo de frame No hace falta Lo que no entiendo 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 Es una experiencia Por ejemplo Tirar antiaéreos Es una cosa Que cuanto más experiencia tienes Más automatizado tienes Claro No lo piensas Era la explicación esa De la fase 1 del cerebro La fase 2 Lo del sistema Entonces Yo no voy a poder pasar Por ese proceso Entonces para mí Siempre ese antiaéreo Va a estar entre la 1 y la 2 Porque no le voy a dedicar 3.000 horas al juego De hecho No le voy a dedicar Cuando Aunque tú tengas eso automatizado A ti a veces Te dudas igualmente Para hacer un antiaéreo Por ejemplo Pero te salen más Más a menudo Lo puedes tener muy interiorizado Para el salto para adelante Yo por ejemplo Te saltan vertical en la esquina Y es un salto completo Yo por ejemplo Cuando estaba jugando Con el Akuma Cuando estaba jugando en el Akuma Para yo hacer antiaéreo Preciso 100% Tenía que decir En mi cabeza Decir Vale voy a renunciar Para estar atento A esta otra cosa Para estar atento A los saltos Yo me lo planteaba En mi cabeza Digo vale Si me hace un Dasha Si me hace un Dasha Ahora me lo como Pero el tema es Que con Akuma Al nivel más alto Claro Nunca puedo renunciar Nunca Nunca Puedo renunciar Al Shoryu Pero es que Ya no hace falta Porque es que El Shoryu te sale solo Prácticamente Cuando estás Es que es como con el Zang Yo en Lariat Ni lo pienso O sea yo estoy jugando Y es que sale el salto Y es que es un casalto Porque es a botón Vale Bueno esa botón Esa botón Como Pero esa botón Pero esa botón Como el antiaero Pero esa botón Como el del bar rojo Como el del Kodi Porque en este juego ¿No te pasó que intentaras castigar Con las tres patadas O los tres puntos No No eso no Eso no Me pasó A mi me pasa que yo me cambio el personaje Y sea cual sea Me voy a Crouching HP Pero es que El Lariat de este juego No es el del 4 La gente dice Es un antiaero de botón Pero es que es igual Que el del bar rojo O el del Kodi No es el del 4 No se hace de agachado No es un Shoryu En este juego El Lariat Son buenos antiaéreos Pero no es un antiaero Si tú estás tocando al aire Y te saltan O sea no No es como en el 4 El Zangief no puede hacer antiaero En late como en el 4 Eso no se puede hacer Y de hecho De antiaéreos en este juego Los Shoryu son Bastante mejor que el Lariat Bastante mejor Pero de lejos Lo que pasa que el Lariat Pues si saltas Luego el Loki que te viene Pues a lo mejor No tienes que haber saltado Eso sí que No tienes que haber saltado Pero yo por ejemplo Yo por ejemplo Era en plan de Había veces que digo Que empezaba la partida Empezaba la partida Y estaba todo el rato Va a saltar Va a saltar Va a saltar Va a saltar Pero en mi cabeza Va a saltar Va a saltar Y no hacía nada Era en plan de Me voy a quedar quieto Porque va a saltar O sea Se notaba muchísimo Cuando La cosa iba a favor tuyo Que no te saltaban una vez Y cuando Se te Te hacían una locura O lo que sea Te saltaban 3 veces seguidas Era Pero porque no Yo no Yo sí que verá Que no estoy acostumbrado A poder hacer Y lo que a mí me costaba Era entender Que podía hacer los sorios Tan tarde O sea Porque no tengo esa costumbre De decir Hostia Es que lo puedo hacer Muy tarde Esto en plan Y alguna vez lo hacía Pero la mayoría de veces Le hacía el sorio al pavo Cuando estaba En la arriba del salto Y ya estaba yo Marcando el sorio ¿Sabes? Y aún así Y aún así llega Super Platino Que es lo grave O sea Lo rozaste con los dedos Tampoco No Llegué 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 Sí, sí Claro Pero Te duró poco Bueno Llegué a Edmilt Lo que pasa es que luego Bueno Pues salí volando Yo creo que te faltó Que los de acá Se los conté a todos A casi todos Pero Para que no sepa el chat Pero fue muy gracioso Porque yo no estuve jugando En la semana Porque estuve viendo Todo el rato el stream Y el viernes o sábado Me puse a jugar Unas partidas Random Y el primer sorio Que va a Eteo Hago Standing MK Standing MK Que era el castigo De este Y me quería morir Y digo No estoy haciendo Hostia Hostia Eso también era Para decirte algo Los castigos Y combos Era para decirte algo Es un bigote Eso tío Era porque no Es que es de bigote Mi cerebro Mi cerebro No lo concebía Estaba todo el rato Estaba todo el rato No puede ser Que esté castigando Todos los sorios Con standing MK MK O sea Lo que está perdiendo de daño Me pongo a jugar Y el primer castigo Que me sale Automático De tanto mirar Fue esa mierda No sé por qué No sé por qué Porque además Y mira que te pedía Rato a practicarlo Sí pero es que Mi cerebro No entendía Que eso no era así O sea Era en plan de Luego al final El sábado ya Los castigaba Con Crash Counter Te digo una cosa Te digo una cosa Con el Zangief Empezar a castigar Con Crash Counter El de Lurien El de la Falke Y el de Let Me costó Meses O sea Como no salen volando Como no salen volando El de la Chun También lo castigaba Con Command Grab Siempre Como no salen volando Para arriba Sí o sea Es muy raro Sí sí ¿Qué decías? ¿Soñaste con el Street Fighter? Soñé con el Street Fighter Claro Todos los días Soñé con el Akuma Todos los días Me levantaba Me levantaba Sin ganas de hacer nada O sea No tenía ganas de hacer nada Estaba la cocina Hecha una mierda No quería limpiar A mí A mí Tengo que decir la verdad El pavo Le ponen a jugar Una semanita Ocho horas al día Y llorando A mí hubo un momento Que me dio pena O sea Que literalmente Me dio lástima Me dio lástima O sea Iba al salón En los descansos Iba al salón Y estaba así Estaba literalmente así Así Mirando el móvil Así muerto Mirando vídeos del pobre Muerto por dentro Y tal llegaba Y me decía Esta es la vida Que hemos elegido Con frases como el estilo Y era brutal Yo es verdad Que había días Que literalmente Estábamos en el Discord Y eran plan de No Ya no se disfruta O sea Es que lo sufríamos De verdad Lo pasaba Y en un momento Palmaba 400 puntos 300 puntos Algo así Soy muy blando Soy muy blando Que me dio un sonido En eso Tardaste también En implementar las pausas Sí Pero porque Literalmente eran Jugabas 4 horas Y en las últimas 2 Perdías lo que había ganado En las primeras 2 Pero era un proceso Que pasó eso Desde lunes a jueves O sea Pero porque Tío vas con el reloj Y dices Como pare Pues no llego Y luego dices Es que claro Es que no estoy llegando Porque no estoy parando Claro Claro Habría que haber sido Sesiones de 2 horas Hora y media Si hubieras hecho varias Así al día Yo creo que hubieras Hubiera sido mejor Seguramente Sí Pero bueno Pero en stream No funcionaba No Bueno No Era porque No Porque yo pensaba Que el problema Dejar la silla No lo planteaste bien O sea No lo pensé Es que Yo no me daba cuenta Que estaban jugando peor cada vez Pero sí Sí Pero te lo decían Sí Sí No Me decían muchas cosas Yo me estaba meando Porque había Había una vez Que creo que hiciste un descanso Volviste Y perdiste una partida Me están diciendo por el chat Para un rato Que no estás jugando bien Era Era Tener que lidiar Tener que lidiar Con lo que me hacían Luego En el chat Cada vez que me ganaba alguien Todos estos tontos Qué bueno es ese pavo Qué bien juega Vaya Qué clean No sé qué Ese Ryu Ese Ryu Debería estar el diamante Sí Ese Ryu Yo creo que Ese era el Samper Ese era el diamante Ese era el Daigo Ese no sé qué Estoy Una hora jugando Estoy Un día que me cabreé muchísimo El día de las Enmurge Que me cabré un montón Otro día que me cabré un montón Me cabré un montón Con el Nofre Que llevaba Una puta hora jugando Que me habían salido Veinte Smurfs Y me sale El Follafolios Le gano una Y salta este Ese para Blatis Que se está dejando ganar Mira leí eso Y es que te tengo delante Y es que te mato Tío Te acuchillo Te acuchillo O sea Pero fue leer el chat Pero fue leer el chat Y me empezó a subir por aquí En plan El calor ese De decir No puede ser O sea Lo mato O sea Pero te lo juro Hubo dos momentos Que no podía más O sea Que decía ¿Por qué leo el chat? O sea Hubo un momento Que dije Es que voy a quitar el chat Y ya está Pero luego digo Va es que entonces ¿Para qué hago stream? ¿Sabes? Para no leer el chat En ocho horas ¿Sabes? Es que es como que no tiene sentido Pero de verdad Que es que Se pasaba Se pasa mal Me levantaba por la mañana Me levantaba triste Tío Si es que ganaba Y no estaba contento Y el lunes Aún el domingo Aún el domingo No El domingo Lo dejé el sábado No lo dejé el domingo Aún el lunes Me sentía raro Porque no tenía que jugar Y es como que Estaba descolocado En plan ¿Qué hago ahora? ¿Qué se hacía? ¿Qué se hacía en la vida? O sea ¿Cómo era la vida? Y por la noche Y por la noche Ni peor las galletas Eso sí Eso sí Pero No toco el juego En una semana Descansa el juego Pero si estas galletas Pero de verdad De verdad Que fue un momento Que estaba muy Muy rayado de la cabeza De decir No puedo seguir jugando O sea Me iba a la cama Y me estaba A ver Me estaba en la cama Una hora dando vueltas Pensando en los Como de la cama Y haciendo los cálculos De los puntos Que tenía que ganar Al día siguiente No, no De los puntos Que tenía que ganar Al día siguiente Si quería conseguirlo En plan de Vale, estoy Si mañana gano A un puedo A un puedo ¿Sabes? En plan Así todo el rato Tío Increíble Luego llegabas al stream Tenías que escuchar el chat Te salía el otro Su... Uff De verdad La gente como juega Oh, de verdad ¿Por qué juegan así? Como juegan ¿Cuál fue el muñeco Que más Más bizarro te pareció De todos los que te salieron? El Urien El Urien El del chico O sea ¿Cómo juega la gente Con ese muñeco online? De verdad Que no me lo puedo creer O sea El fan Es el fan Pero ¿Cómo la... Lo que hace la gente Con el Urien? Yo estaba flipando ¿Algo objetar galletas? Estaba flipando ¿El galletas es el que menos? No, no Mira ¿El que menos? Pero también Pero que te sale Te sale peña Te sale peña Que dices Dice El mosca Bueno Tiene El chaval Tiene 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 fundamentos El chaval Tiene fundamentos Que va Que va Como un subnormal A especiales random Que dices Que dices Mira Dices Esto con el zangues Pues te reviento Pero es que con este muñeco Me están haciendo 50 mierdas Que te vas a quedar Estuqueado En ultra gol En platino Toda la puta vida Jugando así Pero para ganarme A este muñeco Ya te vale Hijo de la gran puta Y más Más de una vez Más de una vez Os juro por Dios Que tuve que tener Fuerza titánica Para no coger Y perder el puto Retro en ese mismo momento Cogerme al zangues Y meterme en la ranqueta Reventar a esos imbéciles Que me estaban saliendo De verdad te lo digo O sea Más de una vez Digo Sí, sí De decir Se acabó Se acabó Aquí pierdo Pero yo entro a ese pavo Y le enseño Como se juega esta mierda Pero una rabia Tío Una rabia Guau Guau No, no No los snipers Los surians Estos drogadictos Los rius Saltando Y variando Entre saltos Ven, ven Hácelo a este Hácelo a este A ver si puedes Es que es rabia Te quejas mucho De lo que tienes que aguantar Con el zangief Pero de lo que te libras También a veces Con ese muñeco Bueno Las que entran Por las que salen O sea Sí, pero vienen los matchups Imposibles Pero luego te viene Lo que tienes que aguantar tú No sé yo si es tan grave De lo que te libras Bueno Pruébalo el muñeco Y lo verás A mí es que no me gusta Mira, ¿sabes lo que más Realidad con el zangief? Que es Que hasta El más malo del mundo Si quiere Te hace ir a por él Te sale un No, no Te sale Que cuando lo pillas Sí, sí, pero Si el más malo del mundo Quiere te hace un timeout Un Ken de Platino Si quiere Te hace estar ahí 98 segundos Esperándole Haciéndole Pero de verdad Te estás quejando de eso, tío Bueno Si tú eres bueno Si tú eres bueno Con el Urien Pues tú hacer así Con la polla en el teclado Con la polla en el stick Le saltas Le tiras el codazo Lo matas Yo no puedo hacer eso Bueno Comprendo Sí O lo tiene 99 segundos Tirándole cam Descargándose el V-Trigger Eso lo has elegido tú Sí, sí Bueno Pero le digo Que no es solo Todo lo que reluce Que sí Que luego le haces un command grab Que luego le haces un command grab Y pierdes la partida Bueno Que tiene virtudes también Yo creo que a bajo nivel El zangief Si sabes lo que haces Subes más rápido A bajo nivel con el zangief Que con el akuma Pero Pero No, no No, no, no Y sin saberlo Y sin saberlo Yo veía Pero cualquiera Que está en platino Que veía que no machacaba No hacía mayonesa Y me daba pena Pero cualquiera Pero cualquiera Pero por pura Por pura estadística De la vida, tío Es que Cualquier muñeco de poca vida Hasta la kami Te diría Que en rangos bajos Seguramente suban más fácil Con el riu Más vida Más vida Más vida Más vida Y mucho daño Si tú reducir el juego A salto o dash ¿Qué más te da? El riu que ¿Qué más te da? Sí, pero es que Al final Al final La frase es graciosa La frase es graciosa Pero al final Se aplica un poco Si tenés más vida Podés cometer más errores Claro, claro Sí Pero El Abigail El Abigail Por eso Por eso Pero que la frase es graciosa Tenés un montón de vida Podés cometer un montón de errores Entonces En parte En parte En parte Se nota Se nota El Abigail y el Zangis Tienen un try más Tienen un salto más Y contra el Abigail Y contra el Abigail ¿Cuántos hijos Puedes cometer? Puedes cometer Dos o tres Con el Akuma Ninguno, tío Ese más Es increíble De papel A ver El Abigail Igualmente Tampoco hay tantos Online Tío, tú ¿Ves el Akuma? Es un puto Pavo Hinch Un putísimo Demonio, tío Y tiene menos vida Que el Akami Que le das una hostia Y se deshace, tío Tiene la misma vida ¿Has visto que estás con el jambo, tío? Que es un demonio Yo Yo nunca A ver lo que se ha pinchado Para estar así Yo nunca Había jugado con muñecos De poca vida Nunca Y tengo que decir Que no sé si es el 5 Pero la sensación De ir de perfect De ir de perfect Y estar puto acojonado No lo había tenido en mi vida Eso sí que es verdad Pero bueno Con el Zangief Con el Zangief Contra el G A lo mejor Me pasa No, no, no Pero De tener toda la vida Estar a un pixel Y estar contra el Balrog Y decir Un salto Como me salte una vez Me mata Me mata Me mata Hostia, pues Yo de las partidas que veía Hacía tiempo que no veía El 5 también O no lo había visto tanto Como lo había visto Cuando streameaba Me daba la sensación Porque habrá habido Partes y todo eso Pero que no había tanto daño Fuf A ver Depende del muñeco Depende del muñeco Depende de los personajes Siempre Pero Depende del muñeco Estoy de acuerdo con eso Este juego No tendría que tener Barra de stun En este juego No tendría que haber stun No tendría que haber stun Oye Es la primera vez Que os lo escucho decir Y O sea El Este El Street Fighter Tiene stun Porque lleva ahí Desde Street Fighter 2 Pero en un juego En un juego Como este El juego El juego Yo no sé Por qué tiene stun Este juego O sea En plan No tiene Pero es que Hace un snowball Innecesario O sea Es en plan Encima que de un salto Tengo que decir Tanto para el espectador Como bueno También para el jugador En parte Pero que está También puede estar guapa La sensación esa De que ves la barrita La barrita ahí Y de Qué hace ese jugador Para conseguir Ese golpecito Que falta Lo que pasa Que claro A veces el ataque Es tan retarde Que Que por ahí Pero es que El stun en este juego Significa Literalmente muchas veces Que simplemente El pavo ha muerto Con medio tubo de vida Casi O sea Es en plan de Joder Que te stunía la puta Laura Y te quita 45% De la vida Casi Es en plan Mira lo que dice el Samper O te stunía la Abigail Y dices Pero qué animalada Es esta Tío En plan de El stun en este juego Es demasiado No pero es demasiado Y tampoco es el hype De decir Buah A ver cómo lo stunía Porque la mayoría de las veces Es en plan Knockdown Se levanta Y es en plan Throw O piño débil Y Se elige mal Se acabó Se acabó Pero creo que en este juego El stun es demasiado Y sobre todo que Hay demasiado stun Muchas veces se genera La barra empezando de cero Combo Baiteo Combo Ya es stun Sí Depende del muñeco Si has comido un jump-in Probablemente El Abigail Baiteo me refiero a Shoryu O counter hit O sea Agarrar retocando Lo que sea El Abigail El Abigail El 25% Sí Pero es que El Abigail Te coge con un camión Te levantas del suelo Y o comangrabo Piño Y ese es tú Y no hay V-reversa Ahí que valga O sea Para el piño Para el piño Sí El Rock Para eso está El V-reversa Que reduce el stun Pero igualmente En el 5 El stun es una cosa Se ve una barbaridad No pero que aparte Aparte Es una buena mecánica El stun Yo creo que Yo creo que en este juego Es demasiado fuerte Pero bueno Que Es como Es como una de esas cosas Que Que no haya chip kills Pues también También creo que Beneficia mucho Los combats En este juego Por ejemplo A mí no es una cosa Que me guste demasiado A mí me gusta Que se pudiera chipear Con especiales Ahí sí que Lo veo muy claro Que el juego No está diseñado Para que O sea Que está bien La decisión De que De que no se pueda Matar de chip No es lo que más me mola Pero este juego Con chip O sea Si se pudiera matar Sí, sí, sí Yo creo que sería Un escándalo Pero que Pero que por ejemplo Si que a veces Estás contra un G Está un chipeo Y tiene el trigger lleno Y dices Ay Dios mío Ay Dios mío Lo que se me viene encima Que está un chip Y Y es duro Es duro Pero bueno Es verdad que el juego Está diseñado alrededor de eso Pero Pero bueno Por suerte Por suerte Los muñecos así De comeback De trigger Tan retarded Yo creo que están Son raros Ahora que es El G El Abigail El Chisha Compensa por todo el plantel Sí pero que no es como antes Sabes que la mitad del caster Era eso tío Sí Antes Antes era la mitad del plantel Tío La calling no O sea no La calling no Pero te va a tirar dos pedazos La calling no es de comeback Sí La calling no es de comeback Porque te lo tira cuando le has quitado un cuarto Para los barras Porque te has comido un par de cruise counters Y ha usado un best kill alguna vez Pero ya te digo En general el reto me ha molado Ha sido divertido Pero no lo voy a volver a hacer Ya lo digo O sea ni loco No lo voy a hacer Hay que ir pensando Formatos nuevos Para que se haga polvo el chaval ¿Sabes? Pero que lo haga otro tío ¿Por qué siempre soy yo El que está en toda la movilidad? Porque es tu trabajo Pero ¿qué trabajo? ¿Qué trabajo? Encima tenía que hacer otras cosas a la vez Y le costó dinero Mira le ahorraste Le ahorraste a tu madre Un dinero en cena No porque tuve que ir ayer Bueno pero no el otro día Hubiese sido dos veces Pero si es que yo no quiero Yo no quiero ser El protagonista Pero es que me obligáis Porque la gente no hace nada Nadie se moja Claro pero porque nadie Nadie salsea tío No no Pero nadie salsea tío Tenemos un pavo Que es el cuarto del Evo Y en vez de estar Regalándose de la peña Es un puto humilde de mierda El Calvus Que es el chulito No puede chulear Porque no le ganan A su puta madre Ahora Entonces ¿De quién se va a regalar? De nadie Escúchame El otro El otro El otro Anda ya El otro El fasol Que le gusta mucho reír Pero él no El jugar No eso que lo haga otro Que él 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 se mutea El muteadito Focus Y que me aplaudan El otro Que está jugando Al teamfight Tartis ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué espectáculo hay? El teamfight Tartis tiene posibilidad De llegar a Diamante ¿Qué espectáculo? Tampoco Tu madre Tu madre está bien Qué espectáculo hay ¿Qué nos queda? Pues tiene que venir siempre el mismo Siempre el mismo A sufrir Porque la gente no quiere No quiere, macho El Daz El Daz El Daz Lo voy a hacer con el Zangief Fue de Exilion Que fácil Que son tontísimos Ahora te entiendo No bueno El Daz Estoy esperando Que ahora lo haga el con el Zangief Venga Ah, no Estafado todavía Porque le ganó el Charlie El Daz Que quiere la revancha Sin dinero No hace falta Por pasión Que lo haga Mira Hay gente que dice Ah, el turno de galletas Para hacerlo Cuando justo acabaste No Tú A ti no te dejo yo hacerlo No te dejo hacerlo No te dejo Cuando justo acabaste Me entró como unas ganas tontas Pero es que me puse el juego Al día siguiente Y dije No, no Las gachitas Las gachitas Las gachitas Las gachitas Las gachitas No puedes Literalmente Pero no te dejamos No Pero bajamos casi por Platino No Me echan de casa Pero que el galletas Que el galletas Va a un instituto Con una pistola Si hace eso Que no puede Que no puede No puede No puede Pero que no lo haga el galletas O sea, tiene miedo Está bien el platino Está bien ahí Por mil pavos Desde luego que no Si es una cosa en plan Ah, friendly Voy a ver si llego 500 No, pero es que tampoco es friendly Es que no es friendly Nunca es friendly ¿Cuándo entraste al online De un fighting game? Ah, friendly No, no, no Galletas, escúchame 500 Ahora mismo Anda, anda Que no, que no Que yo Que yo como amigo Como amigo del galletas No se lo permito hacer No se lo permito hacer Como amigo Pero que es dinero free Cookies para ti Eso ¿Qué quieres que haga? Así es ¿Qué vas a hacer el flipper, tío? Jugando con una mano Con el dedo del pie Prácticamente Ganale algún francés de esos A ver si puedes Yo ¿Pero qué ¿Qué os pasa? Que es lo mismo No tiene más Me dicen Hablo en el Dragon Ball Digo sí Con las Rankeds Que tiene esas guapísimas Tío Perfecto O sea Que ahí juega Rankeds No tiene nada De gracia Es increíble Me he dado cuenta Que es verdad Que las Rankeds De Dragon Ball Tío No No tienen No tienen Porque no tiene Rankeds No son Rankeds Era el tema de ahora Es otra cola Pero no En Play 4 Imagino que con más gente Sí Pero no No tiene Rankeds Yo en Street Fighter No he tocadas informales Todavía Llevo dos años Viendo Dragon Ball Y he jugado un poco Y no tengo ni puta idea De qué rangos tenéis En el Dragon Ball Pero porque no existen No existen Encima luego te emparejan No hay como Brackets Te emparejan con cualquiera Prácticamente Y te digo una cosa Le quita mucho valor al juego O sea Le quita mucho valor Para mí Es el otro tema Que nos hemos estado Un buen trato con esto Para mí es un problema Para mí es un problema Sí Sí Ya que estamos Son las Rankeds Relevantes de los Fighting Games Para mí mucho Para mí Mira 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 Te diré más Te diré más Eh Creo Que son Que es muy importante Que tengan Rankeds Pero mucho Y te diré más Creo que Si el sistema de Rankeds Es bueno Si tú estás En los rangos más altos Suele ser un indicativo De que eres un buen jugador Por mucho que todo el mundo Diga Las Rankeds Las Rankeds dan igual No importa Bla 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 No he visto nunca Un tío Que no tenga Que sea Ultimate Grandmaster Que como mínimo no digas Coño Sabes de qué va Depende de los Rankeds De acuerdo Depende Yo creo que Yo creo que Que Es muy importante De cara a Suponiendo que Que hay torneos On Offline Que estamos en una situación Normal o lo que sea Creo que es muy Muy importante Y diría que Un 90% Del tipo de partidas Que jugas en Rankeds Son las Que te vas a encontrar En un torneo Si Pero que tú Mírate Cualquier CPT online Mírate cualquier CPT online Prácticamente Y tú vas a ver Que todos los que están jugando En el top 8 Son Ultimate Grandmaster Master Grandmaster Hay una correlación O sea Las partidas a ese nivel Son de más calidad Al final Quieras que no Luego Esa gente Por lo menos Ha tenido que aprender A lidiar con un cierto Que sí Que sí El tema del Granblue De que se murió Y tal Una de las cosas Que hizo que se muriese Fue No fue el juego en sí Fue la gente Que no jugaba a Rankeds A mí me parece Que lo mataron muchísimo Bueno Y el sistema de Rankeds Que era muy malo Pero yo Literalmente Dos días Había subido No me acuerdo Como era Es 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 más Jugué El primer día El segundo Subí ese más Adiós Rankeds Nunca más Puedes jugar Una Rankeds El sistema de subida Era una basura Lo es Es malísimo El sistema de Rankeds De Granblue A mí No me disgustaba Porque bueno Era algo Diferente Era malo Porque no había gente O porque Si hubiera sido Mucha gente Hubiera sido Malo Es que a lo mejor Para promocionar A SS Tienes que ganar Cuatro de las siguientes Cinco partidas ¿Sabes? Y si no Te vas a chupar Un par de partidas Y la promo Del LOL ¿Sabes? Claro Pero yo no veo mal Que un sistema De Rankeds No El problema No es eso Pero difícil De verdad subir O sea Me acuerdo A mí eso A mí eso me parece El personaje Al máximo rango Y ya está Y se queda Para hacer nada Yo no veo mal Que te cueste subir El problema No es subir El problema Es que si tú Después de esas Ocho partidas Seguidas Que tenías que ganar Para subir Perdías dos Volvías a bajar Bajabas Bueno pues Bajabas otra vez Eso es lo que hacía la gente Era difícil subir Esa feña cabra Un hot fix Tonto Como la gente Como la gente Le gustaba tener la medallita De Soy SS Plus Y esto Se lo he visto hacer A mucha gente Mucha Llegaban Y decían Ya no tengo más Las bankers Pero es que también Llegaban a ese 5 No estoy seguro Si ese fue el tema O si es Pero hay un problema De que lo que decía el Fasol Tú llegabas a SS En mi caso fue Llegar a SS Con un inglés Que ibas a 7 frames Y con el Fasol Y los otros dos Que estaban ahí Pero es que el problema Era que ese sistema Está pensado Para cuando juega mucha gente Y entonces tiene sentido Pero cuando juega poca gente Ese sistema no funciona Porque si tú tienes un sistema Que solo empareja Los SS con SS Está muy bien Si hay mil personas Jugando Si hay 100 En Japón En Japón En Japón Llegaban a SS En Japón llegaban a SS Y era en plan De hostia El Kazunoko El otro Tenían una pool De 300 players Cuando luego te salía Ya el ladder Claro Pero aquí ese sistema No funcionaba Y ahora ese es el problema Hay otra cosa Muy mala Que tú estabas jugando Contra alguien Por ejemplo Tú estabas en la promo ¿Vale? Tu última partida La ganabas ¿Vale? Subías de rango Y no te servía Absolutamente Para nada Jugar contra esa persona A la revancha Porque no te daban Ningún tipo de punto Si ya le sacabas el rango Es verdad Luego lo cambiaron Luego lo que hicieron Es que cuando llevabas Una racha Te daba como cristallitos Te permitía Pérdidas Lo que pasa es que En ese momento Cuando pusieron eso Ya en Europa No jugaba nadie De hecho Si subías de rango Y perdías la siguiente Volvías a bajar ¿No? No Te dejaba una de margen Te dejaba una de margen Yo creo que el tema El arranque A mí por ejemplo En el Dragon Ball Es una cosa que lo detesto O sea Yo es una de las cosas Que es más odio del juego Del Dragon Ball Es que las Rankeds Yo siento que no Que no tienen el juego O sea No tienen Yo no la digo Porque no No les doy valor Ninguno Simplemente Es como No me Pero es que no cuesta tanto O sea Si las hubieran reseteado Y hicieran un sistema De ladder normal Tiene player base El juego Tío Encuentras partidas Tío ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen? No lo entiendo Es como Pero yo no sé Por ejemplo ¿Qué diferencia hay Entre las Rankeds A menos que sea más vistoso O el rango Quede más bonito Y te queda más claro Pues lo típico El de Skifate Lo sé bien Plata De lo que hace el Loli De lo que hace siempre Plata Platino Oro Y tal Y diamante Y gran macho Que sea Pero no hay diferencia Realmente con las Rankeds De Dragon Ball Son los rangos Que no sabes Ni cuáles son Y los puntos Son mucho más grandes Que tampoco sabes Cuántos son Pero viene a ser lo mismo Pero no tiene valor Primero Que los puntos No tienen valor ya Porque ha habido Remache infinito Hasta ahora Eso es lo primero Con lo cual Te puedes farmear A un jugador Que ya de eso En un arranque De un sistema de ladder No puede existir O sea No tiene sentido Y luego que El sistema de emparejamiento Hasta donde yo sé A un tío de 6 millones Te lo pone con un tío De un millón de puntos Eso en el Street Fighter No puede suceder jamás Y si el de un millón De puntos Le ganas de 6 millones No le quita un millón No, le quita Creo que 100 puntos Y al que ha perdido Le sube O sea Es un No tiene sentido O sea Es un match No, no Es un match Las Rackets de Dragon Ball Son un matchmaking Masivo entre jugadores Donde hay unos números Pero que esos números No tienen ningún tipo de valor Ya O sea Y eso No son Rankers realmente Pero Y lo que pasa Rango alto Yo siempre lo comparo También A lo que pasa En el Tekken Cuando ya todos están En Tekken Con Prime 75 Lo que sea Y en el último Gran Master Y Gran Master No voy a decir Un poquito lo mismo No voy a decir Un poquito lo mismo Que ya el valor Es No Yo creo que en el Street Fighter Las Rankets Lo que consigues Es Ya no es El que llega A Master o tal Ya no tiene el incentivo De subir al rango Sino que Lo que consigues es Desbloquear partidas De alto nivel Constantemente ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Eso lo desbloquea Diamante Bueno Pero Bueno Odia Pero Pero Que tú ya sabes Tú ya sabes Que llegas a Diamante O lo que sea Y tal Y tú sabes Que te metes a Ranked Y son partidas De Más o menos Te puede salir Un Super Diamante O el Takamura Pero son constantemente Partidas de calidad Coño Si la Ranked De Dragon Ball Cuando tienes 4 millones de puntos Te saliera El Wawa El Gila El Gamba El Shanks El otro Constantemente Y hubiera una barrera De decir Vale Cuando llego hasta aquí Ya me sale la peña buena Pero es que no existe O sea Te sale Te pones a ver El stream del Chris G Y le ves jugando Contra un tío Que no sabe hacer un BNB Al Goichi Jugando a Ranked Y le sale un tío Que tiene un millón de puntos Que le gano yo Y dices Y dices No tiene sentido O sea ¿Por qué no hay una ladder Separando Los tiers Para que los pros Porque a mi es lo que me molaría Ya no pido Yo ya no pido Que las Ranked Tengan valor motivacional Porque creo que es muy difícil Pero por lo menos Que las partidas Sean de calidad Porque joder Me pongo a ver Me pongo a ver El streaming Y pongo el ejemplo Del Gamba O el de Shanks Y es en plan A ver voy a ver a Shanks Y te puede molar Pero dices Es que se está regalando Estás jugando con el equipo De Killin El Trunks Mira el Jukan Sí Se está Pero pasa Pero pasa eso Porque no puedes ofrecer El otro servicio Porque a mi lo que me molaría Sería que ver al Shanks Y decir O sea Ahora el Kaiden Ahora el Gamba ¿Dónde está el Kaiden? Jugando informales ¿Dónde está el Gamba? Jugando salas ¿Dónde está tal? ¿Por qué? Porque no hay No hay tiers No hay Entonces No hay Ranked No hay valor Pero hay otro motivo Que es que si tú no tienes Suficiente Player Base O no sabes si la vas a tener No puedes confiar En poner un sistema Que acote tanto Porque te puede pasar Como en el Gran Blue Que llegas a ese Y dejas de encontrar Pero el Dragon Ball La tiene Pero en el Street Fighter Eso que hace que te desbloquea A partir de 100 niveles Ya todo Me parece lo ideal La verdad Pero es que el Dragon Ball El Dragon Ball la tiene Pero el Street Fighter Se lo puede permitir Porque también Porque tiene crossplay Pero que el Dragon Ball El Dragon Ball Tiene la Player Base Para hacer eso Tío Solo en PC El Dragon Ball El Dragon Ball seguro Solo en PC en Europa Pero que le pongan crossplay Pero que le pongan crossplay No pero que No no pero que igualmente Solo en PC en Europa Tiene para hacerlo Porque tú pones una barrera A los 3 millones de puntos O lo que sea Que ya solamente a partir de ahí Solo te salga gente Con 3 millones o más Y ya lo tienes Porque hay fácilmente Una pool de 50 jugadores Con esos puntos Que no hacen falta más Porque veo a la gente en stream Y es como Vale me ha tocado este Ah coño Seguro que es el Headings O seguro que es el tal Y es que están jugando Los 4 mismos Entre ellos No 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 Mira Solo en Europa Te salen ya Todos los franchutes tops El Suirudan El Oba Assassin ¿Qué pasa? Que no juega Rankage Ni el puto Tato Porque no pasa eso Pasa que se meten a Rankage Es lo que tú dices El hecho de que Es que han tenido No saben qué hacer Los desarrollos con las Rankage Que lo pusieron Primero Infinitas Luego lo pusieron FT2 Luego FT3 Luego otra vez Infinitas Luego otra vez FT2 Que es que ya Todo eso Si la gente se quejó Y le quitaron el FT2 Y la han vuelto a poner ahora Y la han quejado Y no saben qué hacer La Rankage La puta ganancia de puntos Y reseteas la DADER La Rankage Es algo también Que creo que ya Es necesario Con los siguientes Fightings O con los actuales Ya Pero lo que hace el Mortal Kombat Las seasons Las temporadas De Rankage De hecho El MK Para mí el MK Lo que hace es escandaloso Ni siquiera dar No hay que dar skins No hay que dar prácticamente nada Hay que Dar una canción En el Dragon Ball O que al entrar Te pones arriba Los trofeos Y los nombres Del top 50 O bueno Top 10 O el top 5 Lo que sea Cual cosa Pero unas seasons Para que Para que no te dé esta sensación De decir Pues ahora yo tengo el rango De verdad Es muy diferente Porque de verdad Que en el Mortal Kombat Y en el Street Fighter Tú en el Street Fighter Te metes a Rankage Y tú te metes a entrenar De verdad O sea En ese juego Entrenas Y en el Dragon Ball No No entrenas en Rankage Entrenas O sea Un tío como tú Un tío como el Shanks O bueno O como el Gumball Se meten a Rankage A decir Bueno Hoy voy a practicar Dos Hs a los Superdashes O hoy voy a practicar combos Pero no te puedes tomar las partidas Como de decir Vale Focus Que es el Wawa No Y en el Street Fighter Es que te metes Te sale el Takamura El Problem X El Ball Strike El tal Te sale un tío Ultradiamante Que no sabes Quién coño es Con la Falke Que juega de Cristo Y dices Hostia O me centro O me calientan el hocico Y eso en el Dragon Ball No lo tiene Y a mí me echa muy para A mí el Dragon Ball No me incita Me encantaría de verdad Poder hacer un reto En el Dragon Ball Decir Venga va chavales A subir a dos millones A ver quién me sale Pero es que no Bueno ¿De qué vale? ¿De qué vale? Luego las informales En el Street Fighter También está limitado Por el nivel que tengas En las Rankeds O sea Eso también todavía Te incita más A subir el nivel En las Rankeds Es decir Y aún así Yo no juego Una informal En el Street Fighter En la vida Yo hubo una época Que me ponía las dos colas Porque quería jugar Y me ponía las dos colas Y digo Venga me vaya saliendo gente Porque quiero jugar Y te has dado una sensación De mejora creo yo Cuando vas subiendo Y tal No sé Está bien hecho De hecho yo cuando quería Probar un personaje nuevo Y tal De hecho diría Que Rankeds Para aprender Diría que en el Street Fighter Lo que está mal hecho Son las informales Sí En parte sí Porque tú no puedes No tienes un sitio No entiendo la decisión De no poner rematch infinito En las informales O sea No lo termino de entender Eso es verdad Para no cuidar a los personas Sí Para no cuidar a los jugadores Y que afecte Y que afecte el nivel De las Rankeds también Para la gente que te salga ahí A mí en parte eso Me parece interesante Pero también me parece A mí me flipa Para mí el Street Fighter Lo hace muy bien Pero en eso El camino es el M Lo dijo Lo dijo el Damascus Que no estaba de acuerdo Con el FT2 Las Rankeds Porque es que decía Que eso Que no entendía Cómo hacías eso Sin arreglar las Rankeds Porque dice Mira Para estar como están Que las dejen infinitas Porque ahora mismo Es verdad Que en el Dragon Ball FT2 Te vale como mucho Para encontrar un rival nuevo Pero partidas de calidad Que juegas una de cada 20 A lo mejor Porque te sale Shanks O porque te sale uno de estos Es que Es que no Con tal de no tener que estar Esperando cola todo el rato ¿Sabes? O siento que esas dos partidas Tienen valor O simplemente paso de Pero es que tú piensas Tú piensas que si el sistema De Ranked del Dragon Ball Fuese bueno Tú a lo mejor esperarías 10 minutos de cola Pero porque al acabar Te saldría siempre Un top player Lo haría Lo haría Sería realmente Un entrenamiento Y a día de hoy No se puede Pero para esperar 10 minutos Para jugar contra Pingu Pues me voy a enfadar Pero es que es lo que Es lo que te digo Que da pena Cuando dices Dice Que dices Ves al Geni Jugando con el Kai Y dices ¿Qué te ha sido en Ranked? Dicen No, están informales Dices ¿Cómo? Pero ¿Qué juego hace Que ese pavo Que se pega con el puto Goichi Este jugando casuals, tío? El Dragon Ball Todos los players buenos Juegan informales Yo en el Kai Me lo encuentro informales Imagínate Tío Tú estás jugando tú Ranked Quitando el Isimar Que juega Ranked Ya por filosofía de vida El Isimar En el brico fiel ahí Es que dan ganas Dan ganas Dan ganas De hacer como Hacían en el LoL Que se hacían las ladders Esas internas ¿Sabes? De jugadores Y montarles Nududu Rankeds Y ya está ¿Sabes? Te digo una cosa también Pasa mucho con el Street Fighter Se dice mucho lo de No, es que El rango da igual No importa Lo importante Seamos realistas ¿Vale? O sea En el Street Fighter Sí que tiene un poquito De prestigio el rango Que tienes Y eso es importante Porque el ego de la gente Lo tienes que alimentar De alguna forma La gente necesita Estímulos Y necesita ponerse Un microobjetivo ¿Vale? A lo mejor Mañana es oro Pasados diamantes O lo que sea Y como no tienen Ningún prestigio En el Dragon Ball La gente no se pelea Ni por mantener los rangos Ni por conseguir El tío El tío Y en el momento del mundo Estaba a subir A un millón Sí, sí Al principio A un millón era duro Pero A principio sí Pero es que Enseguida se ha desvirtuado Y en verdad Que en el Street Fighter Te motiva En plan A ver Yo imagino Que ya cuando llegas A Grand Master Dices Ahora ya Pues no vaya Porque sabes Que juega con los buenos Claro Pero por ejemplo Sí que es verdad Que el que empieza Quiere subir O sea Y no vas a ver Un tío en el Street Fighter Que sea Master Y no entienda el juego Es que es imposible Y sí que vas a ver A gente en el Dragon Ball Que tiene dos millones de puntos Y no sabe jugar al puto juego O un millón Un millón Dos millones No sabe jugar Y también Si les pones nombres Que la gente no sabe diferenciar muy bien Es que las otras Que el otro Tampoco ayuda Porque oro está claro Que es más que plata Pero Saiyama O no sé Pues hay algunos ahí Que dicen Super Saiyan Rosé Yo no sé El droide Más que Rosé Para mí el rango El rango más guapo Es Monstruo Es Monstruo El del Suridang Con 8 millones de puntos ¿En qué está? Porque ese rango Ya me lo perdí El Suridang Está en el T Nos ama Antes de pasar A la última sección Voy a aprovechar Para hacer otro recordatorio Gente que estamos Colaborando con Sony ¿Vale? Exclamación Cao Para los torneos De Street Fighter V Solo de Playstation Que son este viernes Y el viernes que viene ¿Vale? Más de 300 euros En premios En puntos de PSN Plus ¿Vale? Comentaremos el top 8 Aquí el viernes Este viernes el siguiente Estaremos aquí en directo ¿Vale? Así que os podéis apuntar Es gratis apuntarse Os podéis apuntar Y os agradeciremos un montón Que os apuntarais Para que los de Sony Pues digan Hostia Pues la peña Se enrolla Estamos colaborando Con ellos estrechamente Para cambiar los formatos Y tal Nos han escuchado Han puesto Loser Bracket Y se lo están currando Así que gente Quien pueda y quiera Que se apunte Pues ayuda un montonazo Y pues tiene la opción A ganar esos premios Bueno Top 3 Ah Recordaros que El jueves Mañana hay torneo De Yoyos De 5KD2 ¿Vale? Lo tenéis aquí En la página web También Hay 38 apuntados Sí, sí, sí Oye, poca broma A mí Me ha puesto muy contento Tío Que se haya apuntado Pero qué grande Es que la serie también Ya trae mucha gente Mañana Los cojones molan Sí Mañana tenemos el Está variado el pecho Sí Mañana se juega Bueno Antes de dar Top 3 de muñecos Del parche Apart Bueno Hay uno que está claro ¿No? Tengo que decir una cosa Sí, sí Claro Sé que te va a hacer Te va a hacer falta el hueco Luego para el Gonzip Seguramente Ah, sí, sí Yo voy a pirar Es que llevo en stream Desde las 5 de la tarde No le voy a ir Mujer Me ha acabado 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 Y voy a aprovechar Para hacer spam Si no te importa Dale, dale Tú dale sin más El día 4 de octubre Tenéis un torneo de Gran Blue Si queréis Os pongo el enlace por aquí ¿Vale? Para el que le apeteja Domingo 4 de octubre Torneo de Gran Blue Y bueno Y estos días haremos salas Y todos los de aquí Como los del chat Estáis invitados Si queréis jugar un poquito de Gran Blue A partir de mañana Yo ahí estaré Lo que no sé si con la Diva Porque joder Ya he sido a punto Tío El Gran Blue Y eso 5 de la tarde todos los días Y que me pilo a ver a mi mujer Y que os quiero mucho Un abrazo Venga Liste Me da bien Gracias por venir Oye Aparte del Gotenks Hay alguien de quien hablar aquí Sanks ¿Es el Gotenks el mejor del juego? Sí ¿A día de hoy? Sí No lo sé No lo sé Vale No lo sé Pero Pero es un muñeco Pues decir Oye pues Tiene papeletas Mira Te voy a decir Si me hubieras preguntado En el partido anterior Si el Gotenks era top 10 Te hubiera dicho Pues igual sí Le veo mucho potencial Ahora mismo te digo Es top 10 Pero no hay ninguna duda ¿Hay alguna mención honorable? El Gotenks ahora mismo Eso no se pretendía No Eso No es entender Las rutas esas no lo sé No es entender No, no Pero la ruta A ver A ese muñeco A ese muñeco Le han dado eso Para darle consistencia Y sin querer Le ha salido el combo Este Y sin querer ha salido eso Sin querer O sea La ruta esa Eso de verdad Pienso que necesita un Hotfix Porque eso está mal De verdad Yo quiero un Hotfix Porque como Pasé un poquito de tiempo Con este stream Y había que esperar A un parche Digo con este stream Con este parche Y había que esperar A un balance A un parche de balance Se va a llevar una de hosties Que vamos Se va a quedar concentrado Y ya no vemos hasta Hasta el Dawn of Fighters 2 ¿Sabes? Shanks Shanks Si te tienes que mojar Por otro muñeco ¿Que más he ganado? No En plan Que digas Estos otros dos En este parche Es que van a ser buenísimos Buenísimos Creo que son los Gotens Porque es así El 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 Piccolo No lo sé El Tien Yo te diría El Tien Yo te diría Que creo que el Tien Aunque no va a ser Nada escandaloso Creo que los que le mola jugar Y los que le mola jugar El Sian Se van a pillar Porque es Juega como el Sian Y es que ahora Da gusto Jugar con él Me tienes que dar Unos tips Porque Yo me lo que he pillado Pero si es lo mejor Que el Tien Mucha test no tiene No, no Claro, claro Claro, claro Pero digo Que se juega básico Y se juega con sus normales Que tiene Y ahora Un Keyblast Útil Pero ya está No tiene más Si para hacer level 3 Del Charles Que quita vida Lo hace Lo hace todo el mundo Y luego Yo lo otro que diría El Jiren Es una peleada El Jiren Olvidas de él Es una peleada totalmente No es que no sea No es que vaya Se sigue haciendo malísimo Que a lo mejor sí Pero digo que no Es el mejor juego Ni mucho menos Y Yo creo O entre El Vegeta Blue O la Videl La verdad La Videl me sorprendió mucho Cuando lo probé No, mira Mira Te diría el 17 Te diría el 17 Porque el 17 No será bien mal Va a salir un loco De estos Pero alguno de estos Robará más Vale Gamba Tú tienes una opinión Controvertida Sobre el Bu Gordo Que quiero que compartas Públicamente El Bu Gordo Es Top Pier Eso es posible también Y es posible Lo he dicho Lo he dicho más de una vez Que pienso Que es mejor que el Kid Bu Tú piensas que todo el mundo Es mejor que el Kid Bu No, no, no Me apre la boca Pero siempre he dicho Top Pier Y Top 2, 3 Del juego De Racial El Majin Bu O el Kid Bu No, no El Kid Bu Yo siempre he dicho Que es Coño De los mejores del juego No me jodas Es que decir lo contrario Pero una cosa No quita la otra De hecho Lo estuve argumentando Porque creo que es posiblemente Que es posiblemente mejor Que el Kid Bu No, el Majin Bu Ya apuntaba maneras De lo anterior Sobre todo desde Desde la pérdida Del snapback Y lo Pero ese muñeco ¿Cuánto tiempo lleva Apuntando maneras? Que se haga Genis y hables No, no Pero el Genis Se lo está pillando en serio Ahora Y da miedo Algunas cosas El Genis Se lo está pillando en serio Ahora Si, si Si el muñeco Que te dará miedo Porque te viene un loco Y te va a estafar Con ese muñeco Pero ya vamos Desde el día Mes uno del juego Que está en la Liune Sacándote de ese muñeco Infinita Y nunca ha terminado De explotar Porque Oye Podemos hablar Podemos hablar De dos cosas Esta season No está igual Que en las anteriores Es muchísimo mejor Ahora Podemos hablar De dos cosas Primero Podemos decir El triple Que se tiró Sonic Fox Con la 21 Que todo Todo el mundo Si, si Pero que todo el mundo Lo dice Y dice El Sonic Fox Lo ha dicho Como con el base Eso es que es verdad Y digo Ya Pero que también Lo dijo del Nappa Del Bills Dijo que el Vegeta Saiyan era una mierda En la season 1 Dijo que El Goku Black Era el mejor del juego Ha dicho muchas cosas La de la moncas La de apuntar a todos Y disparar a todos Claro O sea Que eso no quiere decir Que yo creo Que el muñeco Está bien Y tal Y que quizá haya visto Algo Que joder Que puede ser verdad Que puede ser verdad Pero puede ser mentira También Que no demos por válido Y luego El tema del FUFI Este que ha salido Bueno, perdón Del Snapback Que ha salido hoy Que a mí me parece Una mierda eso O sea Es que No es que sea una mierda Pero Que no es nada Para escandalizarse Pero que la gente Ha vuelto el Snapback Tal Y digo Vamos a ver Pero Pero que esta Digo Que primero No hay FUFIS Requiere un assist Con tres barras Un tipo de assist Específico Con tres barras Se lo pasa la mitad del cast Por la polla Con una barra Otra parte del cast Con Shoryu Con Shoryu Otros tantos El assist encima Hay que timearlo Como un cristo Para hacerlo True String No sé No me parece Yo Lo que veo bien De este Descubrimiento Que ya se había descubierto antes Creo Pero bueno Que ahora Que ha explotado Es que ahora Muchos personajes Los que puedan Depender de un assist También Hacer un Dragon Rush A esa distancia Si quieren A lo mejor Tienen un Broly delante O un Tien delante Y quedan dos Y quieren sacarlo Y matarlo Ya no es lo mismo Que cuando lo sacabas ahora Que lo sacabas Y ya no te perdías La presión Tienes una forma De no Que salga muerto Pero si de mantener La presión todavía Si es que hasta lo veo bien Y como tenga tres barras De Broly o el Tien No vale el Miss Claro no Pero es que hasta Hasta lo veo bien Que esto esté Hasta lo veo bien Que esto esté Porque evidentemente Al Broly y a Goku base Se lo puedes hacer Y a Goku base No tiene defensa A Goku base contra eso Porque no tiene level 3 Y los sacas No se comen un 50-50 Al que no puedan Reflexar o algo así Pero por lo menos Los tienes en esquina Claro, claro Tienes la presión Y no pueden hacer El Warcance Yo de hecho lo veo bien Lo veo bien Además de la ruta A la que estás yendo Y los recursos Que estás gastando Para sacar Y que aparte que El level 3 y tal No tienes ni que adivinarlo Tú haces delay Y lo ves Tú haces delay Ves el Ves el Super Dash Y el Vegeta entra Y te mata el muñeco Y el Vegeta no le hagas eso Al Fenrir no ¿Te mata el muñeco? Al Fenrir me la haces Es que te mata el muñeco Está bien Aparte de eso Es difícil hacerlo bien Porque no solo Es el timing De la serie Sino el del Dragon Rush También tiene que estar Bien hecho Es algo tricky también Depende del muñeco Ya te digo Yo creo que no Va a ser ningún problema Esto que vaya a romper El juego En absoluto Y de hecho Creo que está bien Porque el Nappa Que está en la mierda Y si esto le da un uso Está bien No lo veo mal No lo veo mal La verdad Ya veremos como evoluciona Otra cosa que quería decir Del Parche Que hemos dicho Creo que el Super Saiyan El Goku Ha quedado mejor De lo que pensamos Solo con ese bufo Yo lo estoy jugando El otro día Hiciendo unos cuantos Combats Uno contra Atleti Que casi se me saltaba La gribilla La verdad Llega el 2M Llega lejos Sí que es verdad Que el 2M El neutro Yo diría que es mejor Del original Del 2M de 10 frames O sea que llega más lejos El Broxing se sigue lamentando Que es menos 10 La verdad Pero que sí Que yo creo que El Seriano ahora mismo ya Pero que yo me lo pillé El otro día en el training El problema son El Broly y el Yo me lo pillé en el training Y tiré el 2M Llegame la pantalla Sí Bueno Ligo pensando que no le acompaña Este meta Y que No, no, no No acompaña Y que estando el partido De los mayores Que no estaba a jugar Básicamente Bueno voy a quitar un momento El Discord aquí Porque voy a meter al Goncime En la llamada Arturito Voy a meter al Goncime En la llamada Arturito Porque el Goncime está aquí O sea En todo eso de hoy Lo que ha durado Joder Es que claro Decías que no íbamos a hablar De tu reto Y se ha hablado Que pe... Goncime Goncime No me jodas que no tienes cámara Sí, sí Claro que tengo cámara Coño Tenéis que ver aquí Mi coleta Qué guapo te ha puesto Dios, qué moderno Qué moderno Goncime Goncime Goncime, Goncime, Goncime Qué guapo te has puesto Para venirme aquí Cuánto tiempo sin verte Goncime Sí La pandemia Las mierdas El Masel aquí Lo del Shanks Aquí en el Tal Show También Sí, sí Oye Arturo Qué tal Cómo estás Tío Cuánto tiempo sin verte Qué tal estás Pues bien Sin salir de casa Entre trabajar y jugar Pues... ¿A qué estás jugando? ¿A qué estoy jugando? Pues ahora mismo A un juego de móvil No, no No Ha caído En la escala más baja Arturo, por favor Han sacado el IVI Online Para el móvil Y me estoy haciendo polvo Qué guapo Bueno, Goncime Ah, sí Y antes de ese El gacha del One Piece Vale El rey de Cristo Gasté más dinero Del que me gustaría admitir Vale, vale Goncime Estás listo Sabes de qué va esto Te voy a hacer 20 preguntas Sí, sí Está bien Te echamos de menos En Goncime Pero bueno Supongo que nos veremos Cuando acabe toda esta mierda Cuando abra el dojo Ahí vendré Pero hasta ahora Vale Bueno, Goncime Vamos allá El Masilla King Ha vuelto A pasar por el mix-up Así que Vamos allá Mix-up Al Goncime 20 preguntas Para Arturo El Masilla King Primera pregunta ¿Echas de menos Competir al Hearthstone En los juegos de cartas? Eh, sí Mucho ¿Por qué? De contexto De contexto No sé Con bueno eras Tanto al Hearthstone Como al Magic Lo echo de menos Sí Lo que pasa es que Requiere una dedicación Y requiere que me venga la vena Voy mucho por venadas Cojo y en 6 meses Me pongo a tope Intento competir lo máximo que puedo Luego se me pasa Vale Lo echo de menos Porque la adrenalina Y todo de competir En Hearthstone En Magic Es muy bestia Me mola mucho La verdad Vale Perfecto Segunda pregunta Si hubieras seguido jugando A Dragon Ball Fighters ¿Crees que al día de hoy Serías un buen jugador De la comunidad? No 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 Soy muy variable Vale Pero Pero ¿Qué hubiera pasado? Si yo hubiera seguido jugando Al ritmo que jugaba Cuando estaba preparando el Masia Max Durante 4 años Sería top 8 español seguro 100% Dios Vale 100% O sea, no tengo ningún tipo de dudas Vale Y al Calvo le hubiera reventado alguna vez Pasa más tiempo jugando Que Kepito tiene el juego, eh Vale Eh Tercera pregunta Tercera pregunta Bueno, cuando estés listo Vale Ahora que estés un poquito así Más apartado Y estás jugando a otras cosas Tenemos menos en los streams ¿Echas de menos a la FGC? Sí, sí La echo de menos A ver, intenté irme pasando Pero como que juego a otras cosas al final Pero sí La echo de menos Pero sobre todo la pandemia además Ha sido horrible Si no me hubiera pasado por el dojo Algún sábado Algún viernes Seguro Seguro, seguro Y sí La echo mucho de menos Muchos personajes Echo de menos De la comunidad Algunos no tanto Pero Vale Elige una comunidad Cartas O FGC Hijo de ver FGC Vale Sí, sí A ver Diría que ser un país Como comunidad FGC Como grupo de De juego y tal A ver Yo competí mucho más Al Hearthstone y a Magic Claro Entonces tenía unos grupos Más definidos Grupos de testeo Con los que me llevaba mejor En cuanto al juego Pero como unidad Yo no he encontrado ninguna Como la FGC O sea Como una familia Entonces eso es Es algo que solo está aquí Vale Por eso la gente me vuelve Qué grande Pregunta número 6 ¿Te planteas que si hubieras aprovechado El tirón del masilla match Lo mucho que la gente te quería Y tu figura en la fighting game community ¿Podrías haber tenido quizás un futuro En la creación de contenido Y streaming de juegos de pelea? Me lo Me lo planteé Pero tampoco O sea Ni con lo que realmente Ni cuando realmente estaba jugando All day al Magic O al Hearthstone Tenía yo ganas de hacer creación de contenido O intenté streamear Y no O sea Vi que era algo que sí Como Oh sí Podría haber sido un gran streamer de éxito Pero No sé O sea No se me da No tengo la motivación para hacerlo Todavía no Vale No creo que hubiera llegado a demasiado Vale Espera Que voy a poner la música en loop Tienes que se gasta Le he puesto un bucle Pero quiere una de 10 horas Tío ¿No hay? ¿No? Bueno Pues da igual Vale Vamos a la siguiente Pregunta número 7 ¿Hasta qué punto Querías ganar el masilla match? Uf Mucho Quería ganarlo mucho Mucho O sea Creo que Nunca he jugado tanto Ni me he preparado tanto para el juego Como para el masilla match Vale En cuanto a juegos A ver En cuanto a estudios O trabajo Sí Pero en cuanto a juegos Prácticamente Lo que jugué Para el masilla match Es que O sea Yo me levanté Jugué muchísimo Muchísimo Tenía muchas ganas de ganar Muchas 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 Vale ¿Por qué motivo Nunca has querido repetir Ese reto con el Saku? Porque Preparando el masilla match Me pasó algo Que es que Creo que de aquí Solo lo sabe Fasol Y la comunidad No lo sabe nadie Y se lo dijo un día Fasol Porque Bueno Yo preparándolo Dos o tres días antes Tenía ataques de pánico Por la noche Y O sea Que te estaba Que te afectaba Te afectaba a nivel personal La presión Muchísimo Me afectó mucho O sea La semana anterior O sea Antes ya me afectaba Pero la semana anterior Fue terrible O sea Tenía que jugar Mi pareja me ayudó mucho Pero yo estaba Muy muy afectado O sea La presión Me pudo Luego Durante A partir del masilla match Y luego Fue genial Pero solo Pensar en tener que volver a vivir eso Me dije No, no, no Es que poca gente Poca gente entiende Lo que es exponente Aunque sea de broma Y tal Exponer públicamente Tu ego A tanta gente Tanta presión Y tal Es duro Además Siendo Sobre todo las expectativas El empezar a jugar El ser como La gente Que te dice Venga Y tal Y además Me acuerdo que sorprendió bastante Porque era de los primeros eventos aquí Y tuvo unos números brutales También Si, si, si Lo vieron dos mil personas O así Dos mil personas Y hay veces Que te da ese toque de realidad Y decir Coño Pero Sí, sí No, no Fue muy bestia Fue una experiencia Y Para mí O sea Deberían cambiar mucho las cosas O me debería sentir muy cómodo jugando Para que pudiera O sea Por ejemplo Un show match De Magic o de Hearthstone No tenía ningún tipo de problema Porque sé mis capacidades Y he competido Muchísimo Pero juegos de lucha Es algo que me cuesta mucho Y es como un terreno inexplorado Y tener tanta presión En algo en que no me sentía cómodo Que era como Vale Era muy duro Tengo que decir Que a poca gente Vi en mi vida Hablando de fighting games y demás Entrenar lo que entrenó O sea Pero En mi vida Era Pero escandaloso Escandaloso La motivación era muy importante O sea Mis ganas de ganarle al Shaku Eran muy altas Bueno Pregunta número 10 Te iba a decir Si ser el Masiya King Te presionaba O te motivaba Es un poco En plan de Tenía Tenía peso El ser el Masiya King Porque realmente empezó Como una broma Pero yo creo que mucha gente Se veía reflejada en ti En el sentido de El pavo novato Que quiere Que se prota el Shonen ¿Sabes? O sea ¿Cómo lo dirías tú? Yo creo que el 70% De la comunidad Se sentía representada conmigo Estoy seguro El 70% Todos los malísimos Que jugamos mil horas Seguimos siendo malísimos A ese Ahí estaba yo Yo era el menos malo De los que nos reventábamos Y es que eso Es una cosa Que la gente Que lleva jugando toda la vida Juegos de lucha No lo entiende Lo difíciles que son Son muy difíciles Para alguien nuevo Si entras con 25 años Que es imposible O sea Es algo que no No se entiende muy bien Lo difícil Para mí Siempre lo comparo Con Es como si te pones Con 25 años A tocar el piano O sea Vas a ser un puto masilla Toda tu vida Tienes que empezar De joven Si no Hay algo en el cerebro Que no Yo por ejemplo No como yo Puro talento A ver Hay gente privilegiada Como el payaso este Pero Pero hay gente Que la gran mayoría No les pasa eso Yo con los juegos de cartas Por ejemplo Para mí Los he aprendido tan pequeños Que es como yo Los veo Y ya sé lo que pasa Y lo pillo muy rápido Y la gente Que le pasa eso En los juegos de lucha Es muy poca Y cuesta mucho Llegar a los niveles ¿Te afectaba ser el masilla king Para bien o para mal? Hasta Hasta el match Para mal A partir del match Para bien A partir del match Era un orgullo serlo La verdad Vale Ojalá hubiera salido alguien Que me hubiera intentado Un reto por la corona Alguna mierda así Contra el Saku no Ya Vale ¿Qué te ha dado más placer? ¿Ganar la Gamergy de Hearthstone? ¿O ganar al Saku en el Dragon Rush? Esto es verdad Hostia Yo a ver Yo diría que ganarle al Saku La Gamergy de Hearthstone estaba bien Pero no me preparé tanto Porque hay que recordar Hay que recordar Muy importante Que el Saku no para de hablar Pero el que se ha ido Con la victoria ahí En torneo Tú perdiste Tú perdiste Tú perdiste el masilla match Pero en torneo Le ganaste Sí Hubo venganza Luego hemos jugado Por ejemplo al Granblue Y alguna vez le calenté con la Katarina Cuando estaba hasta las trancas Que quede claro El Saku era malísimo Vale El torneo es mucho más importante Los showmatches Todos saben que no valen para nada La Gamergy estuvo bien Pero O sea Me preparé Pero no tanto Y fue como más inesperado Simplemente es que Tuve un poco de suerte En que elegí bien Mis barajas Y tuve el pelo de suerte Que necesitas Para ganar un torneo de cartas Vale Y ya está Vale Pregunta número 12 ¿Te atreves a decir Cuánto te has gastado En cartas o similares En total? Sí O sea Pero nunca lo he escondido ¿Puedes saberse cuánto es? O sea Yo tuve un parón Muy grande En que yo Me vendí toda mi colección Hara ya años Y a lo mejor Me saqué 3.500 4.000 euros Vendiéndolo Yo calculo Que me habré gastado Unos 6.000 Hasta entonces Bueno Esperaba más El retorno No Pero yo no soy de los que O sea No me gasto tanto dinero Y desde que volví A lo mejor Pues unos 1.500 euros O 2.000 Pero ahora Ahora lo tengo todo En colección Que simplemente Si algún día la quiero vender Pues recuperaré Un 80-70% Más o menos Vale ¿Hay algún otro fighting game Donde te gustaría Volver a estar más activo Competir O ser ese protagonista O es algo O ya eso Aparte La tienes un poco más Abandonada ¿Existe ese ¿Existe ese Arturo Jugador de fighting O ya está un poquito Yéndose? No Siempre Conforme vayan saliendo Intentaré volver a jugar un poquito Si ya te digo Me va a rachas mucho Cuando salga el C El Street Fighter 6 Intentaré empezar a jugar Seré malísimo Porque el Street Fighter Es otra Me gustaría ser bueno Pero es que al 5 Le he dedicado horas Y soy Pestosísimo Y al de Riot Si que molaría un poco Intentar hacer alguna cosilla pequeña Con Barcelona Fight Alguna cosa Pequeña Porque con algo así Muy grande No me veo capaz Pero algo así pequeñito Sin mucha presión Algo rollo Por equipos O que tuvieras un papel Más secundario Exacto Por ejemplo Un equipo de malos Con el Con el Exilions Entiendo Que el Exilions A mí me calienta Tranquilamente Eres malísimo Tampoco Vale Me calienta a mí Tranquilamente Vale En cualquier juego ¿Cuál ha sido tu derrota más dolorosa Y tu victoria más memorable? No sé La más dolorosa Para muchos pensarán Que es el Masilla Match Pero para mí fue mucho peor Hasta el Masilla Match Que no jugarlo A partir de que jugarlo Todo lo demás Fue rodado Sí En Fight La más dolorosa En Fighting Games Y la más dolorosa Afuera Y luego la victoria Más memorable La más dolorosa En Fighting Games Aunque parezca que no era Un torneo random De Manzalona Fighters Donde me ganó Un puto random Del Gran Blue Que seguro Que es un tío muy Pero un tío Que se llamaba Sanya Chan O sea Un random Qué charrosa tenía Vaya Vaya Y me tiró Del torneo Y yo estaba Te lo juro Que tenía una rabia interior Jamás Estaba diciendo Pero cómo puede ser O sea Yo estudiando En fuego Con apuntes Y que era el onda El onda Y me viene el pavo Haciendo la mierda De la charlota Una y otra vez Y adiós Vale Y la victoria Y la victoria Más memorable La victoria Más memorable Es cuando me clasifiqué Para el Pro Tour De Magic Era un año O así Cuando me clasifiqué Para el Pro Tour De Barcelona Porque es algo Que llevaba Buscando yo Desde los 14 años Algo así Y luego hice Top 128 O sea Como si haces Top 128 En un Evo O algo así Es un torneo Muy importante Esa fue de las De las De las más bestias De las que más me gustaron Pregunta número 15 ¿Qué opinas De ver películas Por Skype? ¿Qué opino De ver películas Por Skype? Pues que a veces Es necesario A veces A veces No se queda Otra Pues hay que verla Vale 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 Esta Tenía que meter Alguna Vale Eh Pregunta número 16 ¿Crees que los juegos De cartas A los que compites Son pay to win? Son pay to compete Vale Tienen un rango En el que tú Te tienes que mover Si tienes ese dinero Puedes competir Si tienes menos No Si tienes más No te mejora nada O sea Hay un rango Entre yo que sé Entre 300 Y 800 pavos Por un formato Pues ahí está Si no tienes esa pasta No puedes competir No te dan ni la win Pregunta Número 17 ¿Ganaste la Gamergy? Gracias al RNG Si O sea Cualquiera Cualquiera Que gana un torneo De cartas Parte gracias al RNG O sea Es que Si el juego Tiene un 50% De RNG Un 40 Si no es a tu favor Pierde Es como Charlie En los fighting games En verdad Claro En los juegos De cartas Los mejores del mundo Tienen un win rate Del 70% En sus mejores épocas De todas Vale Me he dado cuenta Que me he saltado La pregunta número 4 Es muy importante esta Por eso me he saltado ¿Cuál es tu opinión 100% sincera Del Saku? Que es un amor de persona Pero a veces Es un poco imbécil O sea Es un poco impreciso Creo yo Pero a veces Es un poco imbécil No, no Está bien Me he dicho sincero Pero somos La gente Pero somos muy amigos Y siempre De hecho lo conocí Gracias a él Conocí la FGC Fue mi primer Él estaba jugando Y diciéndole randoms A los del online Cuando jugaba Diciendo Es que esta gente No sabe jugar Yo lo estoy haciendo bien Y esto es Goncip Goncip Pregunta número 18 ¿Podrías explicar Cómo llegaste a la FGC? Exacto Pues mira Yo Empecé a salir Con una chica Y el compañero de piso Esa chica Era el Saku Entonces un día Es que es muy random Es que me parece increíble La historia O sea Un día estaba jugando El Saku al 4 Con la Viper Y dije Hostia Cómo mola tal Yo en esa época Tenía 19 o 20 años Oye Cómo mola no sé qué Y eres muy bueno En este juego Y tal Y él Sí, sí tal Pero es que este Este chaval Es muy random Y yo estoy Yo estoy intentando Jugar bien Pero este No lo intenta Tal Y yo dije Joder Pues qué tal Tal Luego me di cuenta De que era todo lo contrario Es increíble Es que me parece increíble Me parece increíble Que se nos ha olvidado Que el Arturo llegó a la FGC Porque salía Con la compañera de piso Del Saku Vio al Saku Jugando en casa Allí en casa Nos vio allí Empezamos a hablar con el Arturo Y luego Empezasteis a jugar al LOL Y yo Es verdad Es verdad Es verdad Quedas malísimo Sí, correcto Que ibas a ser bueno Y eras tupe de mal No, no, no Pero en aquel momento Para mí era Cristo Era en plan Buah, era Es Buah, era Buah, era Yo había jugado al Hone Entonces, claro Yo venía de un pedigris A los heroes of Newer Pero sí, sí, sí Y a partir de ahí Pues ya he de quedar en Barcelona Y la FGC por Dinosola Pregunta número 19 Ahora que el Saku se va de Barcelona ¿Quién crees que sería el villano ideal? El villano ideal de Barcelona A ver, sustituto del Saku imposible Porque el Saku es el Saku Imbécil como el solo, claro Es que realmente falta Bueno, si el Calbu se viniera a Barcelona Podría ser el villano de Barcelona Está el Dandy de Barcelona Y el villano de Barcelona También, ¿no? Pero Es que ahora mismo Yo creo que la comunidad de Barcelona No sé No hay nadie que me parezca a mí Que sea un villano Esta es pregunta un poco improvisada ¿Crees que el Saku se va a retirar de verdad? ¿O es todo mentira? Mentira Pero Alguien se ha creído ese tweet No, o sea, nadie Se irá Se irá dos meses Y volverá cuando salga cualquier juego O a reventar paquetes Va a seguir jugando desde allí Yo tengo la teoría En cuanto haya torneos Un fin de tonto Le dice al trabajo Que necesita ver a la familia Y a la familia Yo tengo la teoría De que ahora va a jugar el doble Yo creo que también Yo creo que va a jugar más Va a jugar con otro Nick Que me tiene a tiro de piedra Que coge el helicóptero Y se viene aquí a Málaga A hacerse polvo, tío Que no engaña a nadie Si el Saku en sus declaraciones Sobre el FGT Miente más que habla La mayoría de veces ¿Cuántas veces ha retirado el Saku? Yo creo que sea nadie 20 20 Que si no juega nunca Que si Ahora se va a retirar Que si ya no puede jugar Que si el muñeco es malo Siempre hay Sí, sí, sí Siempre hay Si Dios me gana Me retiro Bueno, pero es el villano Tiene el papel Claro, claro Pregunta Número 20 Yo creo que se retire Y ojalá no se retire Sería una gran pérdida Pregunta número 20 Y última pregunta Si tuvieras que nombrar Al sucesor del Masilla King ¿Quién sería? El sucesor Estoy tan fuera de los nuevos Que me costaría mucho saber a alguien Yo te lo digo Por decirle a alguien Al Couché Al Couché ¿Cómo que el Couché? No conozco a ningún Masilla Que se haya hecho Aquello como haya empezado A llevar la bandera de Masilla Por ahí Entonces creo que Aún no hay un Digno sustituto ¿Volverías Volverías a entrenar Aunque fuera Para jugar una partida Para entregar tu corona? Simplemente contra alguien O no No en plan Ego ni nada Sino Contra el que te tiene que Dar la corona O algo así ¿Eso lo harías? Sí, tanto Así solo si me gana Que espero que sí Pero Contigo por él Porque si no sería muy humillante Cuidado, cuidado Queda Queda ahí Queda en el aire El Gonzi Intentando dejar el legado Pero es que no le gana Es un demasiado malo Queda ahí Bueno pues con esto Estaría finalizado El Mixup A Arturo Gonzi Un aplauso Hasta Yo creo que A ver Ha sido corto Pero intenso O sea He echado de menos La pregunta De si hay alguien De la comunidad Al que odias Pero es que No me gusta No me gusta Porque todo el mundo Dice que sí Y todo el mundo Quiere nombres luego Y es como No tiene ningún sentido ¿Vas a decir a quién odias? No, ¿verdad? Sí Sí Digo porque ya no le odio Pero yo le he odiado mucho ¿A quién? ¿No os acordáis como me ponía con el Only? Porque te ha dado consejos, ¿no? No, no Porque era el típico que no juega al juego Te gana Te gano sin jugar Y si pierdes a este tampoco juego Es un discurso que yo no podía Luego le conocí más Y era un tío de puta madre Pero en ese momento Oí esas palabras Yo tengo que decir A mí me pasó como me pareció con el Gamba Que a mí el Gamba me caía muy mal Antes de conocerle O sea, yo no lo aguantaba Tío, pero al principio fue como ¿Por qué está diciendo eso? ¿Qué es este discurso? Atenta contra todos los valores que yo abandero No A mí te hicieron odiarme De hecho No, no Yo al Gamba en plan Digo, este pavo tiene pinta de ser gilipollas Bueno, y al final, claro Lo es Vale Tampoco te equivocaste mucho Voy a aprovechar Voy a aprovechar para decir Dos cosas Eh Tiene que decir Quién es el próximo, ¿no? Ah, claro Confi Tienes que asignar al siguiente Tiene que asignar Le he dado vueltas Y tenía muchos nombres Entonces voy a decir uno Que no sé si podrá ser Y si no puede ser Tengo el backup El siguiente me gustaría que fuera Juan Manuel Casanova Alias Juan Manuel Vale, vale, vale Vale Se podrá ser a Juan Manuel aquí Es complicado Se podrá Juan Manuel no puede ser Porque él no puede dar cualquier cosa Al dar Vale Vale Me parece bien Creo que conseguiremos Almanova Creo que conseguiremos Almanova yo creo Eh Oye, muchas gracias Conci Oye, algún día Te podrías pasar por el torso Aunque sea En plan Yo qué sé Yo me preparo un poco Por los temas Claro, claro Aunque sea Además que Sale 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 el parche Sale el parche Granblue mañana No lo vas a tocar un poquito Aunque sea En plan No, no Granblue no lo voy a tocar Vale Si toco algo Será el Dragon Ball O el Street Fighter El Granblue Vale Eh No, al menos no miente Eh La semana que viene Hay dos cosas que decir Antes de irnos Primero Apuntaros al torneo De Play Por favor Exclamación Cao Vale Nos ayudáis un montón Si os apuntáis Y aparte Pues Optáis a sus premios Nos ayudáis un montonazo Solo Playstation Vale Por favor Eh Y Y se ha pirado Se hizo mucha desgracia Como desapareció Mañana El Rey se va a convertir Mañana Mañana Torneo de Yo-Jos Y decir Que la semana que viene Posiblemente No haya horario Pero en octubre Vamos a Hacer una reestructuración Un poco de los horarios De Barcelona Fighters Traemos nuevas secciones Tenemos cosas bastante chulas Y A partir de la semana que viene Habrá una nueva sección En el Talk Show Dirigida por Galletas Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí puedo hablar Habrá una nueva sección A partir de ahora En el Talk Show Dirigida por Galletas Eh Buen tefete bro Y ahí queda Vale Vale Eh Pues nada Nos vamos Ha quedado un Talk Show Boy Largo de esos Que desde hace tiempo Que no salían O sea Sí, sí La verdad Hasta notaba Hasta notaba Hoy ha quedado Se nota que mañana Bueno Que no trabajáis Porque claro Siempre verdad Porque tú a las 11 Ya estás durmiendo normalmente Eh Hoy ves Tiempo que no me puedo hacer polvo Por cierto Antes de irnos Estoy viendo Cobra Kai Y joder Me ha molado mucho Lo dije los días en stream Oye ¿De qué pollas va a Cobra Kai? Karate Kid Karate Kid de mayores Tío ¿Qué mierda es esta tío? No digas Yo voy por la mitad Se llama La gallina de los huevos de oro Yo voy por la mitad Y pensaba Que no me gustaría Y me parece Un cutre a ratos Pero no sé por qué No puedo dejarla de ver Pero porque es un Es un culebrón Pero está bien hecho Es entretenida A mí como persona Que ha hecho artes marciales Y precisamente karate Me parece terrible Como pelean los Son malísimos los actores Pero por todo lo demás Está chulo Y esto 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 Os dais cuenta A los que me lo pasáis Que esto es una cuenta fake ¿No? Sí, sí Es fake Ah, vale O sea Digo Alguien Alguien Se ha tragado esto Durante un momento Se estoy flipando Pues el Edu y el King Que monofísimos Es increíble Estos son los típicos De que están navegando por internet Sale una pava ¿Cómo? Que vive en el piso de al lado Y que está muy caliente ¿Y cómo sabe mi nombre? ¿Quién me quiere conocer? Es increíble Es que es increíble Bueno Buenas noches gente Nos vamos Descansad Que vaya muy bien Gracias a todos Por estar aquí en el Tor Show Como siempre Mañana Aquí a las 7 Torneo de Jojos Exclamación torneos Apuntaros Gratis Va fino Nos vamos a echar una risa Juega galletas ¿Qué más queréis? Nos piramos Viernes Tenemos jueves Jojos Viernes Street Fighter El fin de nada Pero volveremos Volvemos muy pronto Con más secciones muy ricas Y se vienen cosas muy interesantes Buenas noches a todos Que vayan muy bien Os queremos mucho Y buenas Buenas noches Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!